Los ciudadanos esperan la llegada del candidato de la Revolución Hugo Chávez y Luis José Marcano nos ofrece los detalles. Luis, adelante, buenas tardes, contigo nuevamente. Bien, nosotros continuamos transmitiendo desde el muro de Petar el punto de concentración final de la actividad del día de hoy del candidato Hugo Chávez. En el pase anterior, Raíl, nosotros escuchamos los testimonios de las miles de personas, bueno, de algunas de las miles de personas que han llegado hasta este lugar el día de hoy. Hablando de distintos temas, el logro de la Revolución Bolivariana, enviando su mensaje de felicitación para el candidato Hugo Chávez quien hoy cumpleaños y lo celebra en Petar con esta actividad. Nosotros les mostramos las imágenes de la gran cantidad de personas que han llegado hasta este lugar. Vamos también a buscar la forma de tomar los testimonios de las personas, muchísima emoción, muchísima algarabía dada la presencia de Hugo Chávez el día de hoy aquí. Vamos a tratar de tener los testimonios de las personas. Hola, ¿cómo estás? Dime tu nombre. Bien, estoy bien. Lo que pasa es que no te oigo. ¿De dónde vienes? Vengo del caserío Castillito, municipio de Acevedo. Háblame acerca de los motivos para votar por Hugo Chávez. ¿Por qué venir a acompañarlos? Mira, vengo a celebrar el cumpleaños a Chávez. Y con todo, pues. Acevedo es un municipio con condiciones para la agricultura. Háblame un poquito acerca del trabajo del gobierno nacional en el caso de tu municipio, de tu comunidad. Mira, mi comunidad está... Te voy a decir la verdad, mi comunidad está fea. Quisiera que fueran para allá. ¿Y por qué apoyas entonces a Hugo Chávez? ¿Cómo? ¿Por qué apoyar entonces a Hugo Chávez? Ah, porque me gusta. Ese es mi presidente. ¿Qué cosas has hecho allá en tu comunidad? ¿Qué logros tiene? Mira, hay casas, pero parta la carretera, parta agua, parta baño, parta más casas, pero se ha trabajado. ¿Qué otros logros pueden mostrar? ¿Qué otros logros pueden mencionar? Este... trabajo. Para lograr los trabajos. Muchísimas gracias. Bueno, la opinión de una de las señoras viene del municipio de Acevedo. Vamos a conversar aquí con un joven. Hola, dime tu nombre. Israel Inar, hermano. Cuéntame, Israel, ¿por qué has venido el día de hoy aquí a acompañar a Hugo Chávez? Bueno, ¿por qué más puede ser? Porque Chávez simplemente nos ha reivindicado a nosotros los venezolanos. Y estoy aquí, pues... Estoy aquí, pues, sencillamente... Este... para dar a conocer un proyecto que estoy llevando adelante. Este... mi propuesta es crear un museo histórico de cera. Yo soy el creador de la primera figura de cera que hoy se encuentra en el Salón de Oficiales de... Vamos a hacer una cosita, pues. De Barco Leander. Y, bueno, como ustedes pueden ver, si el amigo enfoca las imágenes de Francisco de Miranda, pues estoy aquí para que sea el conocimiento de los venezolanos. Y aquí, pues, humildemente me ofrezco para recrear la figura de cera del libertador Simón Bolívar. Y, bueno, le agradezco el espacio y, bueno, el momento, pues. Eres un cultor, eres un artista venezolano. De algún modo, ¿por qué el artista y los cultores venezolanos deben apoyar a Hugo Chávez? Bueno, ¿qué puedo decir? Este... Espero que podamos llevar nuestra historia, no solo a nivel textual, sino a través de recrear de manera viva a nuestros personajes. Muchísimas gracias, Israel. Vamos a conversar con otra de las señoras aquí presentes. Hola, ¿me dices tu nombre? Rosa Silva. ¿Por qué has venido a acompañar hoy a Hugo Chávez? Bueno, primero, por el día de su cumpleaños. Segundo, que no sufro de agnesia. Segundo, que no sufro de agnesia. Espero que mi voto no lo voy a perder más nunca. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con otra de las personas que están aquí. Hay un grupo de personas que forman parte del grupo o asociación, agrupación de personas con discapacidad. Aquí están algunos de ellos. Hola, amigo. Díganme su nombre, por favor. Roger Pava. ¿Por qué acompañar a Hugo Chávez el día de hoy? Oye, compadre, porque ese es el presidente del pueblo. Ese es el presidente que dignificó a las personas con discapacidad. El presidente Chávez ha sido la única persona que nos toma en cuenta las personas con discapacidad y al pobre. ¿Cómo los han tomado en cuenta? En lo concreto, ¿cómo se refleja eso? Se refleja. Hoy en día nosotros las personas con discapacidad, tú la ves en la calle. No estamos invisibilizados. Hoy en día tenemos una ley, que es la ley de las personas con discapacidad. Tenemos un Consejo Nacional para las personas con discapacidad. Tenemos pensiones. Hoy tenemos la misión Hijo de Venezuela. Todo eso es beneficio de las personas con discapacidad. Y eso solamente lo que logra en revolución, como el comandante. ¿El presidente Hugo Chávez ha propuesto dentro de su proyecto de gobierno 2013-2019 cinco objetivos históricos? ¿De algún modo la organización de la cual participa los ha discutido? Sí, claro, lo hemos discutido. Mira, cuando el presidente va con toda la parte humana, creo que es el cuarto, o el quinto que tiene con la parte humana. En la parte humana nosotros siempre discutimos la dignificación que nos dio el presidente a nosotros. En el ser humano, el hombre por el hombre. Eso siempre lo llevamos como norte. Gracias al presidente hoy en día estamos visibilizados como ser humanos. El presidente ha dicho que más allá de lo logrado en los últimos 13 años, el gran objetivo son las metas a futuro. ¿Qué aspiras tú de Venezuela en los próximos años bajo la presidencia de Hugo Chávez? Mira, aspiramos a ser más que todo un país potencia. Ya lo somos, pero con mucho más fuerza, potencia. Y que no dependamos de ninguna olidarquía, que dependamos netamente del socialismo. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con otra señora que aquí está presente. Hola, aquí está un joven. Hola, ¿me dice tu nombre? ¿Tu nombre? ¿El qué? ¿De dónde viene? De Barlovento. Cuéntame, ¿por qué acompañar a Hugo Chávez hoy? Ah. ¿Por qué acompañar hoy a Hugo Chávez? Porque es el mejor. ¿Qué ha hecho el presidente en tu comunidad? Muchas cosas. ¿Como cuáles? Mencióname alguna. Ah. Mencióname alguna. Dale crédito a las personas allá abajo. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es tu nombre? Virginia Fuentes. Cuéntame, ¿por qué apoyar a Hugo Chávez? Porque es el mejor presidente que hemos tenido hasta ahorita y el mejor presidente que vamos a seguir teniendo. ¿Qué aspiras tú en los próximos años del gobierno de Hugo Chávez de ser reelecto del 7 de octubre? ¿Qué aspiras tú en la Venezuela del futuro? Mira, el comandante va a volver a ser presidente. Yo te garantizo que Venezuela va a ser la gran potencia de este mundo, porque vamos a superar a los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Bueno, es parte de las impresiones de las personas, distintas visiones acerca de lo que ha sido el gobierno de Hugo Chávez en los últimos 13 años, desde que fue el escorte de diciembre de 1998. Seguimos buscando opiniones. Su cumpleaños, los logros de él han sido muy productivos para el pueblo, ya que por lo menos mi familia ha recibido viviendas, las canaimas para los niños, las misiones, toda la infraestructura que ha creado. Yo, mil bendiciones para él y el pueblo le deseo un feliz cumpleaños de todo corazón. ¿Qué edad tiene? 19 años. Tiene bastante joven, primera vez que vota. Sí, mi primer voto se lo voy a brindar a él. Gracias. Vamos a conversar con el tema. Hola, ¿cómo estás? Amor a mis presidentes de Hugo Chávez, para falta de fría, que te haya cumpleaños hoy, por todo el pueblo y por ciertas acturas parlantes. Y le pido que soy educación especial, de colores especiales, y que ayude a los peluqueros, más a los peluqueros, porque los peluqueros son partidarios como la peluquería de Sandro, que no los ayuda. Para adelante, presidente, desde el 7 de octubre. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos buscando las impresiones de las personas. Tratábamos de conversar con algunos caballeros, pero realmente la gran mayoría de los que están al frente son mujeres. Vamos a tratar de conversar con otra que aquí se encuentra. ¿Paraola? ¿Me dices tu nombre, por favor? ¿De dónde viene? De ahí, Palo Verde. Háblame acerca de los motivos por los cuales estás el día de hoy aquí apoyando a Hugo Chávez. Porque tengo a mis niñas en la alumna. Y por razones vine a pedirle que me ayudara con una casa, con una carta que le acaba de enviar a uno de los de IVA. ¿Qué la necesitas? ¿Dónde estás viviendo hoy? Ahorita estoy viviendo arriba en Palo Verde, la cual es la casa, no está hasta para vivir. Por eso estoy apoyando aquí al presidente. ¿No han llevado a refugio? ¿No ha habido la posibilidad? Tampoco. No he recibido nada de ayuda, ni tampoco le he enviado cartas. Y nada, no he recibido respuesta. ¿Tiene esperanza en Hugo Chávez? Sí. ¿Por qué? Yo sé que así como se pudo salvar, que Dios lo salvó y le dio vida para poder vivir, por eso estoy aquí. Y sé que va a ganar a las elecciones ahora, que vienen ahora a la campaña. Llebre, gracias. Bueno, hay personas, hay varias mujeres que han venido también con sus hijos, integrantes de su familia, a participar de esta jornada del día de hoy en el muro de Petare. Vamos a comenzar con esta joven que se encuentra aquí. Hola, dime tu nombre. Maris Pegambi. ¿De dónde viene? De Mampora, la he estado mirando. Barlovento. Barlovento, Barlovento, una zona agrícola, además muy combativa. En el caso de esa materia, la agricultura, ¿cómo el gobierno de Hugo Chávez ha ayudado a los agricultores de Barlovento? Bueno, mira, ya han dado muchos créditos en todos los municipios, lo que les trae, Brión, Buró, Aceveo. La ayuda para los agricultores después de la baguao ha sido buenísima. Hay muchas personas que dicen que nosotros venimos para acá porque nos pagan. Yo por lo menos no he recibido ningún beneficio directo del gobierno y sin embargo yo amo a Chávez desde que tengo 18 años que voté la primera vez. A mí nadie me ha pagado, así que lo que estén diciendo por ahí, quítense eso de la meta porque nosotros venimos es por amor, no por dinero. Ha dicho que sin recibir nada lo ama. ¿Por qué? ¿Qué motivos tiene? Porque el mayor regalo que él me puede dar es haber arreglado mi país, que mi hijo tenga una buena educación, que mi hijo tenga una buena salud, que yo pueda ir para un centro médico sin necesidad de ir para una clínica y pagar. Si no tengo para comprar los remedios, en el mismo CDE me dan los remedios para mí o para mis hijos. Atención gratuita, maternidad, pediatría, todo. Bien, vamos nosotros a seguir escuchando algunos de los testimonios, no he escuchado varios. Vamos a mostrarles parte de las imágenes de lo que se está viviendo el día de hoy. Parte de las imágenes de lo que se está viviendo el día de hoy. En la redoma de Pesares, muy cerca, estamos juntos en el muro. En otro de los puntos del recorrido que va a realizar el día de hoy, Hugo Chávez, otro de los puntos donde se está dando esta concentración, se encuentra nuestro compañero Hernán Canorea. Él no va a traer mayores detalles de inmediato. Adelante, Hernán. Es así, Luis, él se encuentra en el inicio o en el final donde va a culminar esta movilización, en la tarima principal. Nosotros nos encontramos acá, esto específicamente, el sector de la Alcabala, en la carretera vieja Petales-Guarena, hacia nuestra mano izquierda tenemos el sector de la Bombilla y hacia nuestra mano derecha está el barrio Bolívar, la urbanización Miranda y toda la vía que lleva hacia la populosa parroquia o hacia el populoso sector de Guarena. Pero vamos a conversar con quienes el día de hoy han asistido a esta gran movilización, quienes están esperando la llegada del candidato Hugo Chávez, candidato del pueblo venezolano. Vamos a tratar de acercarnos acá para ver qué nos dicen. Bueno, me dice su nombre, su apellido, estamos en vivo para Venezolana de Televisión. ¿Por qué ha venido hoy a respaldar al candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez? Porque ese es el presidente de nosotros aquí, Venezuela. El presidente nunca ha perdido una elección en Petare. La última en la que participó fue en el año 2006, obtuvo una victoria con el 68% de los votos. ¿Ustedes van a salir a votar el 7 de octubre? ¿Cuál es el trabajo que hay que realizar en Petare? Claro, nosotros somos madres del barrio y nosotros somos revolucionarias. Y nosotros ya hicimos el 1 por 10 y nos toca salir a la calle a sacar a toda la juventud y a toda la gente de la tercera edad. El candidato Hugo Chávez como presidente se ha declarado feminista, ha dicho que esto es un gobierno feminista que reivindica los derechos de la mujer venezolana. ¿Cómo te sientes tú como mujer y como madre venezolana? Bueno, me siento muy orgullosa porque él ha tomado muchas misiones que no le habían tomado en cuenta. Por ejemplo, Madre del Barrio, Misión Sucre, Misión Rivas, todas esas misiones. Gracias. Aparte de la emoción de quienes se encuentran acá el día de hoy, van a estar acompañando al candidato de la patria, Hugo Chávez. Nosotros continuamos entrevistando a quienes le han recibido directamente acá por el pueblo de esta populosa parroquia. Y él está cantando el cumpleaños a el candidato venezolano. Lo importante destacarles que el día de hoy va a partir desde acá, desde el sector en donde nos encontramos, conocido como La Alcabala. Ubicado en la entrada de La Bombilla, en Petare, hacia el muro, lugar en donde se encuentra nuestro compañero Luis Marcano. Durante lo largo de todo este trayecto nos van a estar acompañando también a la buena entrada de Luz Eugenia, Córdoba, quienes están en distintos puntos. Hay un total de 5 puntos de esta gran caravana que el candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, recorrerá por todo este municipio. Es importante recordar que la última vez que Hugo Chávez participó como candidato en unas elecciones, sacó un total de 7.390.080 votos. En aquella oportunidad, en el año 2006, logró la victoria con el 62,84% de los votos. En el estado Miranda, lugar donde nos encontramos en este momento, en aquel momento el candidato Hugo Chávez logró el 56,74% de la votación. Un total de 692.717 votos, con lo cual obtuvo la victoria también en este estado. Como ustedes pueden observar a través de las pantallas de venezolanas de televisión, en estos momentos el candidato Hugo Chávez carga a uno de los pequeños, de los niños asistentes. La familia de Petales se ha volcado a las calles. Es impresionante lo que ustedes pueden observar a través de las pantallas, afiches que hacen o alusivos a la campaña electoral, lo que significa Chávez para todas y todos los venezolanos, además de la gente que se ha volcado a esta carretera vieja Petales-Gualena. Hablando un poco sobre los resultados en este municipio, en el municipio Sucre, el candidato Hugo Chávez en el año 2006 logró la victoria. Con un total de 53,17% de la votación, 156.476 votos según las cifras publicadas directamente por el Consejo Nacional Electoral en su página web. Las parroquias Caucahuita, 13.722 votos, 72,46% de la votación. Esto habla sobre el impacto que han tenido los planes sociales, las misiones sociales en esos sectores más olvidados y más necesitados. Porque si hablamos de La Dolorita, otro de los sectores más populosos de Petales, en el año 2006 Hugo Chávez sacó el 78,4% de la votación. Ya en Petales, Petales recordemos que es toda la parte del casco histórico donde se encuentra el hospital Domingo Luciani, en la avenida Francisco de Miranda, logró la victoria con el 53,58% y en fila de Mariche con el 79,86% de la votación. Esto es importante recordarlo porque el día de hoy nuevamente recorrerá Hugo Chávez las calles del municipio Sucre, de los sectores más necesitados como candidato con mirada a las elecciones presidenciales de este próximo 7 de octubre. Pues vamos a tratar de escuchar sus palabras, la primera demostración del presidente, quien se encuentra allá acercándose acá. Buenas, ¿cómo está? Nuevamente en las calles de Petales, ¿cómo se siente? El Poder Popular quiere acercarse con usted y le da su deseo, su policía, su participación. ¿Qué evaluación hace usted cuando el Poder Popular siente esta fiesta como suya? Evaluación, dices tú. Evaluación. Bueno, me da muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Yo quiero agradecer todos los mensajes que me han estado llegando. Me ha llamado Raúl Castro, recibí carta de Evo, de Daniel Ortega, y muchas llamadas y mensajes por el Chávez Candanga. Muchas gracias a todos y a todas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, llegué a 58. Ya voy a alcanzar a los senescentes que está por ahí, que tiene 80 IDL, compadre. 80 IDL. Claro. En Varina. Bueno, hablé con papá, con mamá, con mis hermanos. Bueno, a Varina no la carga aquí, pero estoy muy feliz de estar aquí, este 28 de julio, en estas barriadas donde el pueblo ruge, canta, y batalla. Petare, bueno, sabemos lo que es Petare, ¿no? Petare es epicentro de luchas, de batallas heroicas. Un pueblo heroico, sin duda. Siglos tienen estos pueblos aquí en esta montaña y en este valle. Hay que recordar que por aquí circundaba y dirigía las batallas antiimperialistas, el gran tamanaco, ve, los mariches. Petare, si mal no recuerdo, significa pueblo frente al río, en lengua caribe, indios caribe. Bueno, esas son nuestras raíces, caribeñas, africanas, criollas, indígenas, pues, ¿no? Indígenas, y la liga con el África negra, y lo negro, y lo blanco, europeo, pero... ...que eres blanca. Hasta la España deja de ser europea por su sangre africana. Entonces, nada más criollo que estos barrios, nada más patriota que estos barrios, nada más esperanzador y alegre que estos barrios. Su música es una magia, una magia. Antes de ayer hablaba de lo que... Ha llegado, ha llegado, bueno, Raúl, Fidel, y me llegaron ayer unos regalos de Fidel, de Raúl. Muchas gracias, mi corazón para Cuba. Estamos desarrollando obras del tabletrén bolivariano, y distintas obras se hacen actualmente en todo el Estado de Miranda, sobre todo en este municipio. ¿Cuál es la valoración de las obras que se van a inaugurar próximamente y la recuperación del Estado de Miranda? Todas esas obras forman parte de lo nuevo, del Proyecto Nacional de Desarrollo que impulsa, bueno, la Revolución Bolivariana. ¿Ve? En contraste, en contraste. El proyecto no, porque no se puede hablar de proyecto. Es decir, la derecha no tiene proyecto propio, y lo han demostrado aquí en Miranda. Aquí está gobernando, bueno, tiene la gobernación de Miranda la derecha. ¿Qué han hecho? Mira, la delincuencia, aquí en el municipio Sucre se disparó en los últimos 3, 4 años, como nunca antes, como nunca antes. Y eso lo ocultan buena parte de los medios de comunicación. La delincuencia está aquí en Petare, en el municipio Sucre, ya te voy a decir, en la última medición, 79 por cada 100.000 homicidios. Y el promedio nacional está en menos de 50, fíjate. 79. Y la basura de Petare, y todos los problemas del agua, los problemas que una alcaldía debería atender, que una gobernación debería atender. Esa es tarea, bueno, de los escalones de gobierno. El poder popular, bueno, que excluido, despreciado, de represión, persecución, esa es la derecha. El alcalde del municipio Sucre dice que el gobernador de Miranda ha construido más de 100.000 casas, presidente. ¿Qué tiene que decir eso? No, nosotros estamos acostumbrados a la mentira, porque la campaña adversaria es la campaña del engaño, de la mentira. Y hay bastantes evidencias de ello. Ahora, hay que demostrar, con los hechos se demuestran las cosas. El gobierno de Miranda, el gobierno del municipio Sucre, la derecha, pero un rotundo fracaso. Y andan diciendo que, bueno, gracias al éxito logrado, ¿cuál éxito? La educación, las escuelas abandonadas, la vialidad abandonada, las calles abandonadas, los cerros y cerros de basura. Bueno, es un abandono total, un desprecio total del próximo gobernador de Miranda. Claro, el 7 de octubre viene primero, ¿verdad? Miranda, estoy seguro que el pueblo mirandino y el pueblo de Sucre, de la parroquia Sucre, va a demostrar de nuevo el 7 de octubre que es un pueblo revolucionario, un pueblo bolivariano. Y luego en diciembre, ahí está Elías Agua. Y estoy seguro que el pueblo mirandino va a elegir un nuevo gobernador. Ahora, tú me preguntabas por las obras, muy breve, porque mira la obra que es. Es un conjunto de obras de gran impacto social, económico, productivo, bueno, que atañen, que tocan al Estado Miranda. Y que lo seguimos impulsando y acelerando. Bueno, la línea del metro, la línea del metro, la línea 5 del metro, tú sabes, ¿no? Desde allá, desde Plaza Venezuela, hasta aquí mismo, hasta el Guarayra Repano. Y de aquí, no estamos hablando de cosas imaginarias. No, no, el que quiera verlos, que los vea. Porque por ahí anda el candidato burgués, que parece que es un ciego, ¿no? Diciendo que este gobierno no ha hecho nada y que no hace nada. Bueno, ellos hicieron bastante, desmoronaron este país. Ahí están las obras en marcha, muchas de ellas. La línea 5 del metro y luego la estación Guarayra Repano, tú sabes, que va a enlazar con el tren de cercanía que va a unir esta estación con Guarena y Guatire. Y ahora estamos estudiando la posibilidad, porque creo que va a ser necesario, de alargar aún más ese metro, ese tren de cercanía, hasta una nueva ciudad que ya empezamos a construir. El que quiera verla, vaya. Allá en Marizapa. Allá en Caucagua. Es un terreno, Elías. ¿Dónde está Elías? Aquí entrando. Elías. El cálculo que tenemos en Marizapa, en aquella esplanada que tú me señalaste una vez desde un helicóptero, ¿hasta cuántas viviendas podemos construir ahí? Ahí hasta 20.000 viviendas. Hasta 20.000 viviendas. Entonces a lo mejor hace falta extender el tren de cercanía hasta allá, hasta Caucagua. Hasta Caucagua. Bueno, tenemos además el cable tren, el cable tren para enlazar todos estos barrios, con la estación Petare del metro de Caracas. Y eso está en marcha, el que quiera que lo vaya a ver. Ahora hay ciegos que dicen que aquí no se está haciendo nada, ¿verdad? Y que ellos sí son el futuro. El futuro. ¿El futuro qué? El camino. Somos el camino. El camino al infierno. El capitalismo. El otro proyecto que está aquí en marcha, bueno, es el metro cable, para unir precisamente las estaciones del metro con allá arriba, filas de mariche. Y ahora estamos estudiando un segundo metro cable, ¿verdad? Un segundo metro cable para enganchar otras líneas del nuevo, la nueva línea del metro con otras, otro, sobre todo la parte Petare Sur, arriba, ¿verdad? Que son barrios muy, muy populosos, que requieren conexión, que tienen muchas dificultades para el transporte, para la movilización de miles y miles de personas. Hay que recordar que aquí viven, en la parroquia Petare, cerca de medio millón de habitantes, con una alta densidad poblacional. Bueno, obras en marcha. Es el proyecto socialista, es el proyecto de desarrollo. ¿Cómo? ¿Y Venezuela ya presentó la denuncia de la convención americana para salirse de la TDAH? Por ahí está el canciller, ya yo di las instrucciones, nos vamos a salir. ¿Y ya está presentada la denuncia? No está presentada, pero se va a presentar, nos vamos a salir. No, yo no sé cuándo, pero nos vamos a salir de ahí. ¿Cuándo se va a reunir con el comando para definir ya lo que son las candidaturas y felicidades de los consejos legislativos que tienen plazos también de agosto? En verdad que eso no nos está preocupando a nosotros ahorita para nada. Ahorita la prioridad es el 7 de octubre, ya habrá tiempo para eso. En el 2006 sacó cerca del 70% del promedio, en la Dolorita, Caucahuita... Bueno, yo prefiero responderte esa pregunta, me la llevo aquí para el discurso allá, porque si no, nos llega la noche. Muy bien, muy bien, gracias. Bien, eran las palabras del candidato del pueblo venezolano. Hugo Chávez, ¿quién ha llegado? Repetimos, a este sector del municipio Sucre, de la parroquia Petare, para dar inicio a esta gran movilización que el día de hoy va a llevarlo a través de la carretera vieja Petare-Guarena. Hay que recordarle a quienes nos escuchan a esta hora, a través de la señal venezolana de televisión, que es la gran movilización que se va a estar iniciando para acompañar al candidato del pueblo venezolano. Hugo Chávez va a pasar cerca de cinco puntos. Hablando un poco sobre lo que ha hecho el gobierno bolivariano, el día... hablando un poco sobre lo que ha hecho acá en el Estado Miranda, pues podemos darle a todas y todos ustedes una visión de lo que ha hecho hasta este momento, y es que solamente en estos últimos tiempos el gobierno bolivariano ha hecho el proyecto del cable tren, que se encuentra ya instalado, ubicado a lo largo de la carretera vieja Petare, a orilla del sector Petare Norte, un sistema de tren de doble dirección con tecnología de propulsión por cable, el cual comúnmente se conoce como sistema APM, y que va a comunicar a los sectores más bajos de esta populosa parroquia, con las partes altas, facilitando así el transporte a todas y todos los habitantes de la zona. Es importante decirles también a quienes nos escuchan a esta hora, a través de la señal venezolana de televisión, que no solamente es el metro cable, entre Caracas y Cuba funciona, para acá en el estado de Miranda también un perrocarril que sirve al TUI medio, y a todas y todos los habitantes de los sectores del Valle del TUI, que a diario vienen a trabajar a la ciudad capital. Este, en Yare se han instalado una planta de inyección de plástico, esta planta de inyección de plástico funciona con tecnología iraní, y fue adquirida mediante los convenios de cooperación nacionales, que el gobierno internacional, que el gobierno bolivariano, se ha propuesto con nuevas naciones. Todo esto se hace gracias a la independencia recuperada por... Bueno, cuando son exactamente las cuatro y cuarenta y cinco minutos, continuamos transmitiendo... ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a Chávez? ¡Que no lo quiero, no! ¡Por qué va a votar por Chávez! ¡No, que me vengo a votar por Chávez y lo quiero mucho! ¡Es mi presidente de Venezuela! Mira, el presidente acá, en este sector, en el municipio de Sucre, tuvo 70% de votación en promedio en las elecciones del año 2006, en donde están los sectores más populares de este municipio, del estado de Miranda. ¿Por qué crees tú que haya sucedido eso? Porque es el presidente de los pobres, es el presidente que quiere mandar a Venezuela, es el presidente que me dio mi apartamento, soy de Ciudad de Valencia, soy de Guarana, y es mi presidente y lo amo. ¡Es mi cumpleaños, comandante! ¡Te quiero mucho, 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 mucho! ¡Te amo! ¿Qué le regalarías a Hugo Chávez el día de hoy? ¡Mi cumpleaños! ¡Gracias! Bueno, cuánta emoción las palabras de los sectores más populares que viven acá. Estamos en vivo para Venezuela de Televisión, hermano. ¿Qué le regalarías a Hugo Chávez que cumpleaños el día de hoy? ¡Que viva mi comandante y los quiero mucho! ¡Que viva! Bueno, palabras de quienes el día de hoy se acercaron acá a darnos su opinión, muestras de afecto, de sentimiento, del más profundo cariño que existe entre el pueblo del municipio de Sucre y el pueblo de Venezuela en general con el candidato del pueblo venezolano. Bueno, amigo, estamos en vivo para Venezolana de Televisión. ¿Por qué vas a votar por Chávez el 7 de octubre? Oye, por muchas cosas buenas que nos ha dado, por todas las misiones y por todo lo que ha dado los hijos, nosotros sigo el futuro de mañana. Mira, tú sabes que acá en el municipio de Sucre, en los sectores más populares, la Dolorita, Caucahuita, La Bombilla, en el año 2006, Hugo Chávez tuvo 73%, 75% más o menos el promedio en la votación. No hay diferencia marcada en los sectores donde se encuentra la clase media. ¿Tú crees, por qué crees que ha sido eso? ¿Chávez se ha preocupado por los más pobres, por los más necesitados? Sí, sí, sí. Se ha preocupado porque el lucho está ahí, que nos ha ayudado por la educación, por todo. ¿Qué les ha dado, Hugo Chávez? Bueno, a nosotros nos ha dado muchas cosas buenas. Nos ha dado vivienda, nos ha dado muchas cosas buenas. ¿Qué le regalarías hoy, qué cumpleaños? Hoy, yo les regalaría el 100% de mi esfuerzo para que quede y siga quedando. Gracias. Palabra del pueblo, del municipio de Sucre. Vamos a intentar ahora sí hacer contacto con nuestra compañera Lucía Eugenia Córdoba. Adelante, Lucía, nos escuchan. Continuamos. Continuamos transmitiendo nosotros esta gran movilización, esta caravana popular del candidato, del pueblo venezolano, Hugo Chávez, realiza por toda esta carretera vieja, Petare, Guarenas. Gran cantidad de personas se han agolpado acá a las calles. Y hablábamos un poco del sentimiento del pueblo venezolano, de cómo el pueblo venezolano ha demostrado su amor al candidato de la patria. Mira, estamos invitados para Venezuela en la televisión. ¿Qué le regalarías a Chávez, qué cumpleaños hoy? Que le regalaría mucha salud, mucha salud para que nos sigan llorando. Palabra de la mayoría, de las personas que acompañan esta movilización, de él es el candidato de la patria, del candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, que el día de hoy ha salido a las calles para celebrar el amor, el cariño que siente el pueblo de este municipio, como ustedes lo han escuchado a través de la transmisión que realizamos para venezolanas de televisión y para el Sistema Nacional de Medios Públicos. Hugo Chávez, repetimos, sale a la calle nuevamente el día de hoy en este municipio del Estado, Miranda, para abrazarse, para saludar al pueblo venezolano que se ha volcado a las calles el día de hoy para saludarlo, para demostrarle su afecto y todo el cariño. Recuerden que esta caravana va a culminar en el sector El Muro, en donde el día de hoy el candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, se va a dirigir a todas y todos los venezolanos específicos, a los habitantes de este Estado de Miranda, para hablarles sobre el proyecto del gobierno y lo que va a ofrecer la oferta que tiene Hugo Chávez como candidato para este Estado de Miranda. Hablábamos un poco sobre el proyecto del cable tren, que ya se encuentra en un 60% de ejecución y que va a servir para que estos sectores, los más populares, los que nunca vieron reflejado la inversión de los recursos generados por el petróleo, puedan de una u otra manera mejorar también su calidad de vida. ¿Por qué? Una persona, habitante de los sectores más altos de la Bombilla, de la Dolorita, de cualquiera de estas parroquias tardan, un aproximado de una hora incluso, hasta hora y media, para subir desde la avenida Mirano, desde donde llega en el metro hasta su casa y este caletrema mejora su condición. Le vamos a escuchar a nuestra compañera Anabel Estrada. Adelante Anabel, vamos contigo. Así es Hernán, y nosotros nos encontramos en uno de los puntos que se encuentran ubicados acá en la carretera vieja de Petare, en el sector San José, específicamente en la calle 24 de Julio, que está muy cerca también de acá. Y bueno, sin duda todo un pueblo de acá, de la parroquia de Petare, que ha salido a darle ese apoyo a la reelección del comandante Hugo Chávez, que está recorriendo esta popular zona de la ciudad capital. Yo me encuentro acá, bueno, recogiendo y compartiendo también con todas las personas que se han concentrado a lo largo y ancho de esta carretera. Me acompaña uno de acá de los ciudadanos. ¿Su nombre y su apellido? Carlos Sánchez. Carlos, nos gustaría saber, bueno, acá en la parroquia de Petare conocimos que viven muchísimas personas de comunidades colombianas. Háblanos un poco sobre los logros y de qué manera se ha visto reivindicada la comunidad colombiana con el gobierno del presidente Hugo Chávez. Se ha visto beneficiar en muchas formas, porque nuestro comandante no ha beneficiado en todo, en lo que se llama a nuestro hermano colombiano, le ha dado todas las oportunidades de la vida. Y ha sido muy enfático en ayudarlo a ellos, ya el problema que hay por la frontera. ¿Qué otros logros puede destacar usted y de qué manera ustedes evidencian lo que ha sido, o lo que es en este momento, este recorrido que está haciendo el comandante Hugo Chávez? Mira, bueno, las miradas están. El comandante ha sido muy enfático en decir que el pueblo está con él, lo que se llama a los pobres, la clase media para abajo. Él ha dado todo por este pueblo y seguirá dándolo. Y ha sido muy enfático. Y va a luchar por este pueblo y el 7 de octubre nos la vamos a jugar todas por el comandante. ¡Y viva Chávez! Bien, uno de los ciudadanos que se encuentran acá compartiendo en esta caravana que se realiza acá en esta popular zona de Petare, conversamos también con otra de las amigas que se encuentran acá. Su nombre y su apellido, Liliana Hidalgo. Liliana, ese mensaje, bueno, y esta actividad que coincide también con el cumpleaños del comandante Hugo Chávez, quien celebra hoy sus 58 años de edad. Bueno, mira, esta actividad es para demostrar al mundo entero que nuestro comandante, nosotros los venezolanos, es nuestro líder. Y por eso estamos aquí, que es día de su cumpleaños, celebrando el cumpleaños de nuestro comandante en jefe, que es nuestro único líder. ¿Por qué apoyar a la reelección del comandante Hugo Chávez? Bueno, imagínate, eso ni ni que hay que preguntarlo. Eso no hay que preguntarlo, porque tanto que sigue dando nuestro comandante, fíjate tú que con su enfermedad, mi comandante sigue trabajando y cada día preocupándose más por nosotros los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos nosotros llevándoles a ustedes toda esta emoción y los mensajes que todos los ciudadanos que se encuentran acá, muy cerquita de esta caravana, quieren enviar ese mensaje al comandante Hugo Chávez. ¿Su nombre y su apellido? Liliana Sanz. Ese mensaje al comandante Hugo Chávez. ¿Por qué apoyar su reelección? Bueno, primero y principal le deseo que pase el mejor feliz cumpleaños junto con toda su gente que quiere que somos nosotros el pueblo. Lo apoyaremos por toda la inteligencia que tiene porque no tendremos un líder como él jamás y nunca. Hemos aprendido de él y seguimos aprendiendo por las misiones, estudiando, echándole para adelante y por eso le deseamos que se supere lo mejor que pueda y se mejore más que nunca porque como él no hay dos. Bueno, es el mensaje que envía la población de acá de la comunidad de Petar y vale destacar también los resultados, las metas que ha venido cumpliendo el gobierno del presidente Hugo Chávez y son datos que ya se han arrojado y que son muy conocidos para todos los ciudadanos y que tienen que ver mucho con la calidad de vida. Fíjense que el 96% de la población venezolana disfruta del acceso al agua potable. Más de 8 millones de personas disfrutan de este importante, de este importante, uno de los más importantes beneficios que ha dado la revolución bolivariana desde el año 2001. Venezuela ha superado una de estas metas y que ha sido una de las que fue acordada por la Organización de las Naciones Unidas. Esto para reducir el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable. Ven ustedes a esta hora cómo se realiza esta multitudinaria caravana que está transcurriendo por la carretera vieja de Petar y nosotros destacándoles a ustedes cuáles son esos logros que ha alcanzado el gobierno del presidente Hugo Chávez y que hoy, una vez más, ese contacto pueblo a pueblo está no solamente llevando ese mensaje de los proyectos que tienen que alcanzarse en el futuro sino que también comparte con este pueblo los proyectos que se están desarrollando y que se ejecutan y algunos que ya son palpables. Desde el año 2010, 27 millones de venezolanos y venezolanas tienen acceso sostenible al agua potable gracias a estas políticas del gobierno bolivariano para garantizar el buen vivir de todos los habitantes y esto incluye también a las comunidades de toda esta popular barriada de Petare, uno de los municipios de mayor población acá en el Estado de Miranda para el año de 1990 y esto haciendo un repaso por la historia de cada uno de esos datos que han tenido que registrarse en nuestra nación. Solo el 68% de la población tenía ese acceso al agua potable pero fue hasta el año 1998, toda vez que el comandante presidente Hugo Chávez gana las elecciones este porcentaje se elevó a un 80% para que este acceso fuera de manera más equitativa pero también hay que destacar que el gobierno del presidente Hugo Chávez ha trabajado por darle un apoyo a la población venezolana en cuanto al ingreso y al desarrollo de cada uno de los ciudadanos en las diferentes áreas. Vamos nosotros a escuchar a nuestro compañero Hernán Canorea que continúa en esta caravana. Continuamos dándole cobertura a esta movilización ya cuando son exactamente un minuto para las 5 de la tarde el candidato del pueblo mexicano Hugo Chávez está participando por el sector 24 de julio recuerden que partimos desde la Alcabala donde comienza la bombilla donde arranca la bombilla por toda esta populosa parroquia de Petal. Hay que recordar que Petal es uno de los barrios más grandes en televisión queremos tratar de conversar con quienes acompañan esta gran movilización hablamos un poco. ¿Qué le dice a Chávez cumpleaños el día de hoy? ¿Qué le regalaría? Gracias a Dios por todo. Por la alegría de nuestro pueblo y todo. ¿Qué le regalaría a Chávez hoy que cumpleaños? Me regalaría. Mi vida. Toda mi vida le regalaría. Parte del amor de los jóvenes. ¿Qué le regalaría a Chávez cumpleaños el día de hoy? El presidente es todo lo mejor porque él tiene una revolución que nos está ayudando a la gente humilde y yo, mire, yo no soy de aquí de este grupo pero yo lo apoyo a él por vocación porque él es mi comandante y él nos ha ayudado mucho de nosotros. ¿Sabe el presidente de los pobres? Dice, claro, es el héroe del pueblo porque ha ayudado a los más necesitados. No quiero decir que ellos sean los necesitados pero yo como ser humano me aboco a la persona que está necesitada y él ha sido uno de los presidentes o el único de los presidentes que ha estado con la gente humilde de la clase baja por decirlo de alguna manera y yo aspiro y espero que él continúe consumando y que nos siga dando alegría y satisfacción y para su cumpleaños le deseo vida, salud y todo lo que se pueda desear en esta vida sea bueno para él. Gracias por tus palabras. Es parte de la emoción de quienes están acompañando esta caravana que el día de hoy realiza el candidato Hugo Chávez por toda la parroquia Sucre, por todo, perdón, el municipio Sucre, la parroquia de Petare, donde el día de hoy ha arrancado esta actividad del candidato de la patria Hugo Chávez. Vamos a escuchar parte también de las palabras de quienes se han acercado en esta gran movilización el día de hoy. ¿Qué le regalaría al candidato de la patria, al candidato del pueblo nacional Hugo Chávez el día de hoy en su cumpleaños? La victoria y la salud para siempre, para que nuestros pueblos jamás padezcan de nada. Mira, ¿sabe que en estos sectores del municipio Sucre tiene 70% de aprobación según su participación en las últimas elecciones del año 2006? ¿Por qué crees tú que sea eso? Porque es el único que le ha dado algo al pueblo. Gracias, parte de la emoción de quienes acompañan esta gran movilización el día de hoy. Ha salido la gente del municipio Sucre a las calles, desde las ventanas, desde sus casas, desde cualquier rincón, desde lo más alto, desde lo más alto, del municipio Sucre, el pueblo de Miranda, el pueblo de Petare, ha salido el día de hoy a demostrar todo el afecto, todo el cariño que siente por Hugo Chávez, candidato del pueblo venezolano. Mira, estamos en vivo para Venezolana de Televisión. ¿Qué le regalarías a Chávez en un cumpleaños hoy? Mira, el corazón y el rumbo a 7 de octubre. ¿Qué le ha dado Chávez a Petare? ¡Todo! De verdad que sí. Gracias. Parte de la emoción, del cariño, ustedes pueden escuchar a través de Venezolana de Televisión lo que ofrece la gente de este municipio para Hugo Chávez, que el día de hoy, además de realizar esta actividad de candidatura, está de cumpleaños. Mira, estamos en vivo para Venezolana de Televisión. ¿Qué le regalarías a Hugo Chávez en un cumpleaños hoy? Le regalarías un abrazo muy fuerte, la felicidad y compañeros señores, gracias por los lentes, gracias por los lentes. ¿Los lentes se los dio la revolución? Sí, estos lentes. Bueno, ustedes pudieron escuchar también este testimonio y es que también a través del convenio de cooperación que se firmó, el convenio de Sandino firmado, el acuerdo de Sandino firmado con Fidel Castro en La Habana, Cuba, en nuestro país hay gran cantidad de médicos de esa nación latino-caribeña que ha realizado o tomando en cuenta todo lo establecido por la internacionalización de la revolución, discurso de Ernesto Che Guevara y de Fidel Castro, pues han enviado a nuestro país un comando de médicos que han servido para eso que ustedes escucharon a través de la señal de Venezolana de Televisión, para darle a los venezolanos atención en salud. Y en esta oportunidad esta señora con su testimonio nos enseñaba los lentes que la misión milagro le ha entregado. Y es que el gobierno de Hugo Chávez no solo le regaló a los venezolanos la vista porque les abrió los ojos para entender lo que aquí venía sucediendo en la historia, sino que literalmente permitió que quienes habían perdido la capacidad de ver a través de la misión milagro que hayan sido intervenidos quirúrgicamente y a quienes tenían ciertos problemas de la vista, pues el gobierno también le regaló los lentes como a esta señora. Miren, estamos enviados para Venezolana de Televisión, ¿qué le regalarías a Hugo Chávez en un pleno hoy? Bueno, yo le regalaría amor, por ese amor que él siente desbordado por nosotros la venezolana. Bueno, parte del sentimiento, del cariño y del afecto es el pueblo del municipio. Si te lo hagan un poco sobre lo logrado hasta ahora, nos referimos a la condición de igualdad de género, a cómo este gobierno también ha incluido a la mujer venezolana dentro de todos los proyectos de gobierno y ha incrementado la participación popular. Es decir, el candidato Hugo Chávez el día de hoy nuevamente le ofrece a todas las venezolanas, a todas las habitantes de esta patria la posibilidad de que a través de los consejos comunales puedan decidir lo que hacen con su recurso. Hermano, ¿por qué acompaña a esta candidatura? ¿Por qué acompaña al candidato Hugo Chávez? Porque es un presidente de vuelo, un presidente de la patria, el presidente que todos queremos, hermano. Todos los que todos queremos a Chávez, lo queremos aquí en los ecuarios, porque es una rata, es una rata. Bueno, vamos a darle contacto también a nuestra compañera Lucía Eugenia Córdoba, quien se encuentra acompañando en esta transmisión que realiza venezolana de televisión de la Gran Calabana. Hugo Chávez, adelante Lucía, vamos contigo. Sí, Hernán, seguimos acá en esta transmisión en vivo y directo de Venezolana de Televisión y el Sistema Nacional de Medios Públicos en general, encabezada por ti, por Anabella Estrada, Luis José Marcano y mi persona, Lucía Eugenia Córdoba. Fíjate que ahora sí te escuchamos y podemos hacer oír al pueblo de Petare, que se encuentra en este quinto punto de esta séptima movilización multitudinaria que protagoniza el líder de la Revolución Bolivariana, candidato socialista Hugo Chávez, junto al Poder Popular. Este punto corresponde al barrio 12 de Octubre, está muy cerca del puente 5 de Julio de la parroquia Petare, del municipio de Sucre, del estado Miranda, y nosotros vamos a comenzar a conversar con quienes han salido desde sus hogares, lugares de trabajo, comunidades vecinas, para dar su saludo al presidente de la República, Hugo Chávez, quien asista a esta movilización en calidad de candidato socialista. Y vamos a conversar con una de las damas que está acá, casualmente, esta movilización, esta concentración multitudinaria, coincide con el cumpleaños número 58 del líder de la Revolución Bolivariana. Tu mensaje, tu deseo de felicitación en este día. Buenas, buenas tardes. Mi nombre es Nauvi Freyte. Nos encontramos aquí en la tarima número 7, en el barrio 12 de Octubre, celebrando el cumpleaños de nuestro máximo líder, Hugo Rafael Chávez Fría. El presidente, el candidato socialista, decía antes de partir en esta importante caravana por el municipio de Sucre del estado Miranda, que el engaño y la mentira son la esencia de la campaña de la oposición venezolana. ¿Qué ha hecho la derecha, los gobiernos locales, digamos el municipal y el estadal en esta zona? Bueno, el gobierno revolucionario ha realizado muchas obras y una de ellas es el cable tren bolivariano que próximamente inauguremos, el hospital Ana Francisca Pérez de León, todas las obras, los logros de la revolución. En cambio, el alcalde fascista y opositor y el que se está lanzando como gobernador no tienen vida, tienen a petar abandonados. Nosotros hemos contribuido con la recolección de los desechos sólidos porque este alcalde está incompetente, no sirve para gobernar, no sirve. Nosotros queremos gobernar, el pueblo quiere gobernar, quiere asumir el poder, el autogobierno comunitario y solo en revolución lo podemos hacer. Inmediatamente después de acá, justo al doblar a la izquierda, nos vamos a encontrar con la avenida Francisco de Miranda donde se encuentra la tarima en la que está nuestro compañero Luis Marcano desde tempranas horas del día de hoy. Es impresionante decirles lo que vemos, lo que ustedes pueden observar, describir lo que ustedes pueden observar a través de las pantallas de Venezuela, la televisión y es que todo el pueblo del municipio Sucre se ha venido a las calles para acompañar esta gran caravana, que se encuentra este río de mujeres, hombres, niños, jóvenes que acompañan al candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez. Mira qué le dice, estamos en... ...a Chávez, ustedes. Parte de la emoción de la mujer que se encuentra acá a los largos de este recorrido, pero no solamente el cable tren ha beneficiado al estado Miranda. Decíamos al principio que entre Caracas y Cuba está el ferrocarril, nos conseguimos durante la transmisión con algunas usuarias, usuarios de este ferrocarril nos hablaban de la importancia, y el impacto que ha tenido en la mejora de su situación y de su calidad de vida. Este ferrocarril sirve alto y medio y próximamente se va a conectar con el que también está en construcción, que viene desde Puerto Cabello, en Yare. Se instaló la planta de inyección de plástico con cooperación del pueblo iraní. En La Carlota hay dos fábricas de celulares y otras de las computadoras canaimitas. Hay que recordar todo lo establecido en la parte oriente de este estado, específicamente en el sector de Barlovento, donde funciona la ruta del cacao, donde el gobierno ha impulsado la recuperación de tierras y ha ayudado a esas comunidades con la entrega de créditos y la instalación de las plantas procesadoras de plátano, de chocolate, para mejorar la situación y la calidad de vida de las y los venezolanos de ese sector del estado Miranda. Todo esto se ha logrado gracias a lo planteado por el candidato del pueblo venezolano, la recuperación de nuestra verdadera independencia. El comienzo por lograr una segunda y definitiva independencia. Los sistemas económicos que a través de la implementación de políticas dirigidas por el Fondo Monetario Internacional y por las empresas transnacionales, por los grandes capitales que dominan la economía del mundo, han generado una crisis. Cuando el gobierno de Hugo Chávez llegó al poder, hablamos de la cifra, específicamente el 45% más del 50%, vivían en situación de pobreza. Y de este 50%, más del 50%, la mayoría de ellos vivían en estado de pobreza extrema y de pobreza crítica, incluso en estado de pobreza atroz. Cuando hablamos del estado de pobreza atroz, recordamos que había venezolanas y venezolanos cuyo único alimento directamente era la perrarina o el alimento para perros. Bueno, el gobierno... ...el que realiza o no con esta gran actividad parte de la campaña electoral... Vemos el recorrido que realiza el candidato de la revolución, el candidato de los factores socialistas, Hugo Chávez Frías, por el sector de Petare, Parroquia Petare, el municipio Sucre, específicamente esto en el estado Miranda. Recordemos que comenzó este recorrido aproximadamente a las 4 de la tarde. Ahora vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Luis José Marcano. ¡El Chávez es colectivo! Gracias Hernán. Bueno, se ha desbordado de alegría este punto en el cual nos encontramos, punto final de la actividad del día de hoy del candidato Hugo Chávez, justo al lado del muro de Petare, esta parroquia combativa, una de las más grandes, no solamente de Venezuela, sino del mundo. Vale decir que dentro de Petare hacen vida unas 2.000 comunidades de distintas formas organizadas. Una de las más grandes, sin duda alguna, de Latinoamérica. Es también, vale decir, una de las que a lo largo de la historia ha sufrido, de algún modo, el descuido de los gobiernos, sobre todo durante la era de la Cuarta República. Por ello, pues, la pobreza ha sido un elemento característico de esta parroquia que en los últimos años ha ido recuperando, pues, niveles y condiciones para la vida, con la instalación de centros de diagnósticos integrales, con la creación de las redes Mercal para la alimentación, con la creación de misiones educativas, evidentemente para el estudio de quienes aquí habitan. Son condiciones que se han ido generando en la revolución bolivariana y son esas condiciones a las cuales, en su discurso, el candidato Hugo Chávez ha insistido en la necesidad de darle continuidad en el periodo de gobierno 2013-2019. Recientemente, en su actividad más reciente, que se realizó junto en la parroquia El Valle de la ciudad de Caracas, mencionaba un tema fundamental para ello, el tema de la eficiencia en la gestión pública. Aseguró que su esfuerzo principal, o uno de sus esfuerzos principales, estaría orientado a esa materia, la materia de eficiencia en la gestión pública. Ha insistido en los últimos meses que, más allá de los grandes logros obtenidos en 13 años de revolución, los objetivos de la revolución bolivariana a largo plazo son mucho más importantes. Ha dicho el presidente, no es tanto lo que hemos hecho, sino lo que estamos por hacer, refiriéndose junto a la reivindicación de las necesidades del pueblo venezolano. El presidente Hugo Chávez, hoy candidato a la reelección para los comicios que se van a realizar el próximo 7 de octubre a su llegada a la parroquia Fetare, junto al lado de uno de los centros diagnósticos integrales de esta localidad, hizo referencia a algunos de los logros obtenidos para Fetare en los últimos años. Habló también, o se refirió, a la necesidad de expandir los mecanismos de seguridad que ha venido desarrollando el Estado venezolano en los últimos años, en los últimos años, específicamente la Policía Nacional Bolivariana que entre sus planes de expansión contempla esta parroquia, justamente por ser una de las que presenta uno de los mayores índices de violencia de acuerdo a las estadísticas del Estado venezolano. Ya nosotros, desde la tarima en la cual nos encontramos, tarima a la cual llegará Hugo Chávez, podemos observarlo. Observamos al candidato, observamos por supuesto la caravana que le acompaña y como nosotros lo observamos, también lo observan las miles de personas aquí concentradas. Hugo Chávez, de algún modo, es un símbolo de la lucha de la izquierda en Venezuela, en Latinoamérica y podemos decirlo con toda propiedad en el mundo. Hugo Chávez, en los últimos años, ha levantado la bandera del socialismo y justamente este modelo de desarrollo social, político, económico, es justo el segundo objetivo estratégico dentro de los cinco objetivos históricos planteados en el programa de gobierno 2013-2019. Y es que este elemento, el socialismo, se ha convertido en bandera del proyecto y las propuestas de Hugo Chávez, la generación de un sistema que, fundamentado en la igualdad, en la justicia social, permita sacar definitivamente a Venezuela de la pobreza, a la cual fue sometida en décadas recientes. Pobreza, que si alguno, si pues quisiéramos tomar alguno de los indicadores que la reseña, deberíamos decir o podremos decir que para 1998, según las estadísticas oficiales, a 70%, casi un 70% alcanzaba el índice de pobreza general en Venezuela. De ellos, un 21% correspondía a niveles o condiciones de miseria, es decir, dos, por lo menos 20 de cada 100 venezolanos se encontraban en condición de pobreza extrema en la nación. De acuerdo, repetimos, a las cifras oficiales para entonces. Trece años después, es mucho lo que ha cambiado en nuestro país. La cifra del 70% se redujo un 27% de acuerdo a las estadísticas más recientes. Y el índice de miseria pasó de 21% a 7%. Justamente para acabar con ese 7% de miseria extrema, en el último año, Hugo Chávez, desde el gobierno, ha lanzado una serie de misiones que a su vez agrupan a otras. Estamos hablando de la gran misión en amor mayor, justamente para la reivindicación de los adultos mayores. Por ello, se ha masificado de manera importante en los últimos meses la cantidad de pensionados en nuestro país. Según los últimos datos que manejamos, mensualmente están ingresando al registro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales unos 20.000 adultos mayores en nuestro país. Otro de los elementos lanzados es la gran misión Hijos e Hijas de Venezuela, justamente para atender de manera especial a aquellas mujeres, sobre todo muy jóvenes, que por distintas situaciones de la vida, hoy tienen uno, dos y hasta tres hijos. Incluso mujeres que tienen hijos con condiciones especiales, con situación de discapacidad. Para ellos ha sido lanzada esa gran misión Hijos e Hijas de Venezuela que ha permitido el otorgamiento, no solamente de una asignación económica para paliar su situación de pobreza extrema, sino también el acompañamiento para la incorporación de estas personas a un sistema productivo, a un verdadero sistema que les permita por cuenta propia poder salir de la situación en la que se encontraban. Otra misión que evidentemente también está relacionada al tema del combate a la pobreza extrema o a la miseria es la gran misión Vivienda Venezuela. Esta gran misión no solamente abarca a aquellas personas en condiciones de miseria, pero ha hecho un énfasis especial en el abordaje de aquellas personas que por distintas situaciones naturales de los últimos años han quedado en condiciones de damnificado. Son cientos de refugios que fueron abiertos por el gobierno nacional en distintas partes de nuestro país, de manera especial a consecuencia de las lluvias de finales del año 2010. Bueno, de esos refugios muchos ya han ido cerrando sus puertas para que las personas que allí se encontraban pasaran a habitar una vivienda digna. Son, según la cifra del año 2011, 150.000 viviendas construidas en ese periodo. El año pasado. Y hasta las metas, más de 80.000 viviendas ya han sido entregadas. Esto de algún modo evidencia el cumplimiento de las metas. La meta de este año, 2012, de acuerdo a las estimaciones de Hugo Chávez, debe estar por encima de las 200.000 viviendas construidas. Con muchas de ellas, y debemos decir que cerca de unas 12.000 han sido asignadas de manera especial a aquellas personas en condición damnificada. Personas que se encontraban en primer lugar en viviendas que no contaban con las condiciones para ser habitadas. Fueron desaludadas como corresponde. Fueron llevadas a refugios. Y en menos de un año, un año y medio, que fue lo que estimó el presidente Hugo Chávez, en menos de un año y medio, pues ya han sido beneficiaria de la gran misión vivienda venezuela. Ya han pasado a habitar espacios, evidentemente, mucho más dignos que aquellos en los cuales se encontraban. Estamos hablando entonces de programas sociales, de grandes misiones dirigidas, como ya le decíamos, a combatir, a erradicar ese piso de miseria que aún queda en nuestro país. Sin embargo, destacamos la cifra. De 1998, con un índice de pobreza extrema en 21%, al año 2011, como una estadística que coloca esta cifra en 7%, es evidente, es contundente el cambio social en nuestro país. Hay otros elementos que de algún modo también reflejan la efectividad en las políticas económicas, las políticas sociales del gobierno de Hugo Chávez. Uno de ellos, por ejemplo, vale mencionarlo, es el tema del desempleo. Para 1998, cerca de un 14% de la población se encontraba en situación de desempleada. Esto sin contar aquellas personas que laboraban en condición de informalidad. De ese 14% del año 1998, se redujo a prácticamente la mitad, entre 7 y 8% de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística que hemos podido conocer en los últimos meses en nuestro país. Bien, son algunos elementos válidos para la comparación de modelos, para la comparación de formas de gobernar, para la comparación de aquellos gobiernos que estuvieron encabezados en su totalidad por sectores elitescos de la sociedad venezolana que tenían de algún modo representación en la democracia y COPEI y que por más de 40 años gobernaron este país. Entre 1959 y 1998. La llegada de Hugo Chávez ha de algún modo traído como consecuencia los elementos que le estamos mencionando. El presidente Hugo Chávez también ha hablado dentro de los elementos que forman parte de sus objetivos estratégicos, objetivos históricos, del plan de gobierno presentado para este año, para el año 2013-2019. También ha hablado el presidente Hugo Chávez del tema de la multipolaridad, de la posibilidad de crear un mundo con distintos polos de poder o distintos centros de poder. ¡Gracias! He. 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 Ye. ¡Gracias por ver el video! 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 Ha habido que los ha tratado con respeto, con dignidad y con amor al pueblo más pobre de Petare. Pero en este municipio, comandante Chávez, también habitan las clases medias, profesionales, trabajadoras, que fueron acorraladas y amenazadas por las estafas inmobiliarias, por las tasas usureras de las cuotas balón. Aquí está el pueblo de Venezuela, resumido en este municipio, sus trabajadores, sus trabajadoras, unos masacrados por los gobiernos de la Cuarta República, otros robados y estafados por la burguesía bancaria, por la burguesía constructora. Pero desde aquí, comandante Chávez, también se han levantado las más hermosas rebeliones populares de esta última década. El 27 de febrero, el 13 de abril, la resistencia contra el sabotaje petrolero. Aquí, comandante Chávez, gobierna la derecha. Gobierna la derecha, tanto en el estado bolivariano de Miranda, como en el municipio de Sucre. Pero aquí, comandante Chávez, si bien asumimos la autocrítica de haber perdido estos territorios, también nos permiten hoy, con mucha moral, decirle al pueblo de Venezuela que no se deje engañar, que la derecha es un fraude gobernando. Ninguno de los problemas que la derecha ofreció solucionar en Petare, se han solucionado. Por el contrario, se han agravado de la manera más aberrante, compatriotas. Comandante Chávez, la derecha engañó a este pueblo, como engañó a Venezuela durante dos siglos. Por eso, desde aquí, este pueblo mirandino, este pueblo petareño, se compromete con usted, comandante Chávez, a darle la más contundente victoria el 7 de octubre de este mismo año. Vamos a demostrarle a la derecha que no podrá engañar nunca más al pueblo bolivariano de Miranda y al pueblo petareño. Aquí está un pueblo, usted lo ha visto, está con usted, está en la calle y no lo para nadie, comandante Chávez. Comandante Chávez, feliz cumpleaños aquí en Petare. Comandante Chávez, vamos a la victoria, vamos a lograr la más hermosa de todas las victorias el próximo 7 de octubre. Recibimos ahora a un líder de siempre de la revolución del socialismo, comprometido con la lucha del pueblo, abogado, periodista, consecuente, José Vicente Rangel. Este acto, amigas, amigos, camaradas, todos, este acto de esta tarde es premonitorio de lo que va a suceder el próximo 7 de octubre. Este río humano que vino desde la bombilla y que desembocó en esta plaza, este río de corazones, de amor por su líder, de identificación plena con su gobernante, es la mejor demostración de que la victoria del 7 de octubre es victoria seguida del pueblo. Es victoria segura que nadie nos podrá arrebatar. Una vez más, Fetales se vuelca a recibir a Hugo Chávez, en una demostración de fidelidad, de lealtad, de compromiso histórico con el líder más importante que ha producido Venezuela en los últimos tiempos. Esa identificación entre ustedes y el comandante Chávez es lo que caracteriza a esta revolución bolivariana. Y por eso ustedes están aquí esta tarde, respaldando a Chávez y alertando que cualquier desconocimiento de la victoria de Chávez, el próximo 7 de octubre será resuelto en la calle con el pueblo defendiendo el triunfo electoral. Alguien dijo hace poco, uno de esos tantos gasetilleros que escriben sobre la política, que Hugo Chávez había perdido la calle. Yo quisiera que los que tienen ese punto de vista hubiesen hecho acto de presencia esta tarde para ver cómo esta compacta multitud es la mejor expresión de la entera solidaridad del pueblo con su comandante, Hugo Chávez. Y puedo decirles también que esto que se ve esta tarde aquí se refleja directamente en todas las encuestas que se hacen en el país. Todas, absolutamente todas, le asignan a Chávez una ventaja de más de 20 puntos sobre el candidato de la derecha. Por eso digo a ustedes, por eso digo a ustedes, que esta es una victoria cantada allá. Pero estemos atentos, no vamos a dormirnos en los laureles, es necesario reforzar el trabajo, el esfuerzo, convencer a los indecisos, llenar más gente, llevar más gente a las manifestaciones y formar la gran red de apoyo y de respaldo al voto chavista, al voto popular, al voto bolivariano. Esa es tarea fundamental, es la tarea de todos los días, de no dar de una vez por todas, como algo consumado, una victoria que seguramente está a las puertas. Es necesario redoblar el esfuerzo. Cada uno de nosotros tiene que esforzarse cada día más por conquistar más adectos, porque tenemos que ganar de una manera aplastante, demostrarle a la derecha, al imperio, que este pueblo venezolano está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en la victoria electoral del 7 de octubre. Con ustedes, pueblo de Petales, con ustedes, el comandante victorioso, invito en todas las jornadas, Hugo Chávez Frías. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Arriba! 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 A este santo nombre, tembló de pavor, el vilegoísmo, el vilegoísmo, el vilegoísmo. El vilegoísmo, que otra vez triunfó. ¡Arriba! Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. ¡Arriba! Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el pueblo de Miranda! ¡Viva el pueblo de Petare! ¡Viva el municipio Sucre! ¡Y sus barriadas y sus parroquias! ¡Viva Caracas bolivariana! Bueno, gracias José Vicente Rangel por tus palabras. Camarada, compañero, maestro. Gracias, Elia Jaua. Camarada, compañero y hermano, vicepresidente. Y además, el próximo gobernador del estado, Miranda Elia Jaua Milano. Pero eso viene para diciembre, ¿no? Porque lo primero es lo primero Lo primero es el knockout fulminante contra la burguesía y el majunchismo El 7 de octubre No lo va a salvar nadie A la burguesía No la va a salvar nadie Del knockout fulminante Son 10 millones, son 10 Bueno, ustedes saben que para sacar 10 millones Esa es una meta que tenemos nosotros, es un techo Para allá vamos, para allá venimos avanzando hace varios años ¿No? Cuando nosotros ganamos las elecciones en 1998 Las ganamos con 3 millones Y pico, no, ni quita ¿Ah? 3 millones y pico no fueron Ajá, Jorge Rodríguez está por ahí, no tiene las estadísticas ¿Verdad? ¿Ah? No, yo no te oigo Bueno, y ahora Resulta que En una década Subimos a 7 millones 300 mil votos hace 6 años 7 millones 300 mil votos Y vamos empujados Para los 10 millones de votos Pero para eso hay que trabajar muy duro Como están los patrulleros Las patrulleras Calle por calle Casa por casa Esquina por esquina Por todos estos barrios de Petare La Dolorita Leóncio Martínez Filas de Mariche Caucahuita Petare Y todos los municipios del Estado Miranda Más allá por Barlovento 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 Los Valles del Tuy Las Montañas de los Teques El Estado Miranda Es mirandino Y es bolivariano Y revolucionario Y lo vamos a demostrar Con creces Estoy seguro que ustedes lo van a demostrar Yo ayudaré en lo que pueda Pero les toca a ustedes demostrarlo Con el trabajo de todos estos meses Hoy es 28 De julio 28 Desde aquí un beso a mi madre Que me parió Mi madre Elena A mi padre Hugo de los Reyes A mis hermanos A mi familia A mis hijas Mi hijo Todo mi corazón Y mi pasión Y gracias por tantas tortas Menos mal que no me paré a comer tortas Por el camino Porque si no No llegamos aquí Conté 25 tortas A lo largo del recorrido Y no sé cuántas velas Y no sé cuántas velas Bueno 58 velas Gracias a todos los que me han enviado mensajes Desde anoche A la medianoche Gracias por la llamada Los mensajes por Chávez Candanga Gracias Muchas gracias Muchas gracias Y yo deseo Bueno El triple de felicidades Y larga vida A todos ustedes Y a todas ustedes Y larga y feliz vida Venezuela La patria nueva Larga y feliz vida Al pueblo venezolano Larga y feliz vida A la revolución socialista Gracias Muchas gracias Por esas canciones Muchachos Y muchachas Jani Caguán Omar Enrique Los Cádilas Gracias por esas canciones Cristóbal no trajo el arpa Yo me pasé del arpa ahora Para El rock Ahora soy rockero Soy rockero Pero también soy La llanera Si aparece un arpa Le damos Cristóbal Cristóbal Jiménez Por ahí está también Adilia Castillo Esa gloria del canto Venezolano Viva la cultura Viva la música Viva la alegría Viva la vida Viva la paz La armonía Bueno miren No voy a alargar mucho mis palabras Porque ya viene la noche Hoy es sábado Hoy es sábado Y hay que regresar a casa temprano Ahora Yo quiero Primero que nada Saludarles a todos Y a todas Y a lo largo A quienes estuvieron A lo largo del trayecto El recorrido por las calles De Petare Y me llama la atención Poderosamente La presencia Hermosa Jubilosa Sublime De la juventud de Petare De la juventud de Miranda De la juventud venezolana Juventud Hermoso tesoro Juventud divino tesoro Y por cierto Que por aquí me llegaron Los muchachos ¿Dónde están los muchachos Del Del El otro beta ¿Ustedes han oído hablar de eso? Me han invitado A participar Porque me llegó un mensaje Por Chávez Candanga Que dice Chávez es otro beta Y yo no sabía que era eso ¿Ah? ¿Dónde están los muchachos Del otro beta? Ajá Un aplauso Para esta juventud Del otro beta Me regalaron Una bandera Una calcomanía ¿Qué dice aquí? A ver Ajá ¿Cómo que te llamas tú? ¿Qué dice aquí? Ángel Ángel Chávez es otro beta Ese mensaje me lo mandaron ¿Ustedes saben Qué significa eso? Levanten la mano Los que saben Lo que significa Fíjate que yo no sabía Nada, nada de eso Hasta hoy Ángel Ángel Le voy a pedir Que nos explique En un minuto Por qué Chávez Es otro beta Porque yo todavía No sé muy bien Pero acepto Soy otro beta pues Ajá Ángel Bueno presidente Chávez es otro beta Porque representa A los jóvenes Los jóvenes Nos sentimos representados Por usted Ya que nos permite La libertad de expresión Nos permite que A pesar de nuestro estilo Podemos estudiar Podemos bailar Grafitear Rapear Mi persona bailar Y con nuestros Nuestros códigos Nos defendemos Que sería El graffiti El video Y que no solamente Estamos parados aquí Porque nada más Nos gusta eso Sino porque también Estamos apoyando La revolución Y el otro beta Está pendiente De que Chávez Esté pendiente Del otro beta Y que todos ustedes Estén pendientes De todo esto Porque los jóvenes Somos todos Y todos vamos a votar Por Chávez Es un movimiento Que tiene cuánto tiempo Bueno ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Dónde está? Está desde marzo ¿Desde marzo de este año? Sí Y hemos recopilado Muchísima gente Mira Chávez Otro beta Más nada Más nada Petar es otro beta Venezuela es otro beta Es válido Es válido Decir Venezuela Sí Somos de Guatires De Guarenas De Valles del Tuy Petar Está Los Teques Aquí hay chamos De todos lados Que grafitean Cantan Hacen video Ya le han dado Ajá Y cómo ¿Qué programas Tienen ustedes En el movimiento El otro beta Por ejemplo Contra La delincuencia juvenil El embarazo Precoz Etcétera Bueno Contra todo esto Tenemos las artes Las artes de nosotros Sería que si a las chamas Le gusta bailar Aquí en Petar Ya se han montado Muchos grupos Está el mío Que queda en el Encantado En el barrio El Encantado Se llama Danza Ave Fénix Y que Y están unos Que bailan Dan horse Y hay muchas chamas Y chamos Que se han integrado La cultura El arte El arte La cultura Es lo que están mandando Ahorita para que los chamos Se integren Y también estudien ¿Me entiendes? Que seamos con el deporte El deporte Hay chamos de baloncesto Hay motopirueta Los mototaxis Todos ellos están aquí Todos ellos están apoyando Bueno Entonces cuenten Cuenten con todo Mi apoyo El movimiento El otro beta Chávez es otro beta Pues Claro Gracias muchachas Gracias muchachas Muchas gracias Miren tengan cuidado Ahí con Con ese niño O niña Tengan cuidado Alguien que vaya a atender Por favor Elías Por favor Le ruego Que vaya a atender Allá a esa familia Con el niño En una silla de ruedas ¿Verdad? Bueno Miren Les voy a dar La delincuencia Las bandas criminales O bandas juveniles El embarazo precoz El alcoholismo La cultura de la violencia La agresión contra la mujer Nada de eso La droga Nada de eso Vamos a construir Desde nosotros mismos Una patria Nueva y luminosa Moral y luces Son nuestras primeras Necesidades Y yo Miren Elías Estaba hablando De algo muy importante Que es la autocrítica ¿Cómo es que nosotros Perdimos la gobernación De Miranda Hace cuatro años ¿Verdad? Habiéndola tenido ¿Cómo es que nosotros Perdimos la alcaldía De Sucre Habiéndola tenido Después de ocho años Creo que fueron ocho años Eso es para Hacernos la autocrítica Nosotros Los revolucionarios Porque todos Tenemos la culpa No es para echarle la culpa Al pueblo No El pueblo Tiene sus valores El pueblo Tiene sus grandes Necesidades Y la batalla política No es para nada fácil La guerra mediática La manipulación mediática Ahora Yo le decía A Elías Quien venía a mi lado En la caravana Y a Tania Tania Díaz Diputada Les decía A ambos Miren Si yo fuera gobernador En este caso De Miranda O alcalde Yo viviría En la calle Un día Lo pasaría Una semana En un barrio Aquí en una esquina La otra semana En la otra No estaría durmiendo Por allá Alejado En un palacio de gobierno O en una casa De gobierno Burocratista No, no Hay que atender Uno a uno Una a una Las necesidades De nuestro pueblo Y darle respuesta Efectiva Eficiente Agotar Todos los recursos Para darle respuesta Al pueblo Esa es una de las autocríticas Que tenemos que hacer Ahora Con la autocrítica La reflexión general Fíjense ustedes Habitante Del municipio Sucre Habitantes Del estado Miranda Incluyendo Los sectores Medios Como lo decía El mismo Elías También De aquí Del mismo Municipio Sucre O de los otros Municipios Pero sobre todo Aquí En Petare En esta parroquia Y más allá Las parroquias De este municipio Acaso El gobierno Derechista De la alcaldía De Petare Acaso El gobierno Burgués De la gobernación De Miranda Ha solucionado Ni uno solo De los problemas Del pueblo De Petare O del pueblo De Miranda Ha solucionado Por ejemplo El tema De la delincuencia Ah Pero ellos Prometieron Que iban a arreglar En un año El tema De la delincuencia ¿Eh? Arreglaron El tema De la vivienda Han hecho Algo Para solucionar El tema De la basura Del agua De la energía Eléctrica De las calles Los servicios Las aguas Servidas La contaminación Las escuelas El hospital Nada Nada Todo lo contrario Esos problemas Se han agravado Yo tuve que darle La orden A Elías Y a varios Ministros Que se vinieran A Petare Cuando vi una vez Por televisión Que estaban Transmitiendo El canal 8 Porque los canales Burgueses No transmiten Nada de eso La acumulación De basura De desechos Y aquel Y aquel Mosquero Y aquel Gusanero Y ratas Y animales De todo tipo Allí mismo Frente a las escuelas Allí mismo En las calles Frente a los barrios A las comunidades No ve que los burgueses No les importa Para nada El pueblo Y eso está escrito Y está demostrado No les importa Nada El pueblo Ah Ustedes ven Que por allá Anda El candidato Burgués Que fue Gobernador De Miranda O sigue siéndolo No estoy seguro Parece que no renunció No No renunció Porque como sabe Que va a perder Que le vamos a dar Un knockout fulminante El 7 de octubre Él pretende Seguir en la gobernación De Miranda Pero ahí tengo A mi gallo Elías Agua Porque se va a quedar Sin el chivo Y sin el mecate Y el alcalde De Petare Que dice que quiere Ser gobernador También Se lo vamos a volar Y aquí también De la alcaldía De Petare Hay que rescatar La alcaldía De Petare La gobernación De Miranda Esta es tierra Revolucionaria Este pueblo No merece Estar gobernado Por esos burgueses Por esos fascistas Hijos de papá Y mamá Y ricachones Que no No les importa nada Más bien Les hiede El pueblo Lo desprecian Desprecian Al pueblo Y ahora Pretenden gobernar A Venezuela Como dice Cristóbal Jiménez Volverá Volverá Pero para resaltar Pero para resaltar Con la autocrítica La verdad No es La derecha No es La burguesía La que va a venir A solucionarle Al pueblo Los problemas Que esa burguesía Precisamente Le causó Al pueblo Durante 100 años Y más Vivienda Pobreza Educación Salud El hábitat Como un todo Empleo digno Salario digno Solo la revolución Bolivariana Ha venido Logrando En estos años Darle al pueblo Lo que es del pueblo Y en los próximos años Esta revolución Seguirá Dándole al pueblo Lo que es del pueblo La vida La dignidad La vivienda La salud La alimentación La educación El trabajo Digno y liberador Solo la revolución Podrá lograrlo Solo la revolución Podrá lograrlo Como dijo El compañero Lula Hace poco Nunca hubo Un gobierno En Venezuela Que tratara Al pueblo Venezolano Con tanto cariño Con tanto respeto Con tanta dignidad Ahí anda El candidato Burgués Ofreciendo de todo Ahora anda Ofreciendo Pero de todo Que él va a arreglar El problema De la delincuencia Por ejemplo Y aquí en Miranda ¿Qué arregló? Miren Aquí en Miranda Por ejemplo Hasta hace pocos años Tres años Cuatro años El índice De homicidios En el estado Miranda Estaba 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 Cerca del promedio Nacional Que cerca de Cuarenta y nueve Homicidios Pongan cuidado La matemática Cuarenta y nueve Por cada cien mil Habitantes Ustedes saben Ahora El récord Del Candidato Burgués Que prometió Resolver ese problema Aquí en Miranda Cuando asumiera La gobernación Bueno De cuarenta y nueve Subió A setenta y nueve Homicidios Por cada cien mil Habitantes Casi se duplicó No ha hecho Nada Pero es que no le importa Nada el pueblo Y anda hablando Pistolada Por ahí Que él va a arreglar Ese problema En Venezuela Como lo arregló En Miranda Vaya Farsante Embustero Mentiroso Irresponsable Bueno Hace Hace unos días Ha dicho que Él si va a arreglar El problema Del hambre En Venezuela Porque en Venezuela Según el candidato Burgués Se acuestan Todos los días Cuatro millones De personas Sin comer Imagínate tú Eso ocurría Aquí Cuando ellos Gobernaron a Venezuela En los ochenta En los noventa No cuatro millones Cinco Seis Diez millones De venezolanos Pasaban hambre En Venezuela Hasta que llegó La revolución Bolivariana Esa si es la verdad El candidato Burgués Anda tratando De enmascararse Lo vuelvo a repetir Y una de mis tareas En esta campaña Será Arrancarle la máscara Cada vez que se ponga Una máscara Arrancársela Delante del pueblo Porque hay que recordar Quién es el candidato Burgués Ah Él anda ahora Como un desesperado Recorriendo pueblos Y dice que ha recorrido Doscientos pueblos En dos semanas Bueno Como un desesperado Y diciendo Que bueno Que él si es El hombre del pueblo Es el hombre del futuro El hombre del futuro El hombre del pueblo Se llama Chávez Porque además Chávez ya no soy yo Chávez somos todos Chávez eres tú Muchacha Chávez eres tú Muchacho Chávez es otro Beta Chávez es Petare Chávez es Miranda Chávez es Venezuela Ya no soy yo Yo soy un pueblo El pueblo heroico De esta patria Nosotros somos Lo nuevo Nosotros somos Lo nuevo Nosotros somos El futuro Nosotros somos La garantía Del futuro Nosotros somos La garantía De la paz Para nuestro país Nosotros somos La garantía De la grandeza El candidato Burgués Es lo contrario Él es el Candidato Adeco O no es Candidato Adeco Dime tú ¿Quién es El candidato Adeco Pues El señor Este es El candidato Adeco No es Candidato Adeco O Acción Democrática Tiene otro Candidato Imagínate tú Si no será El candidato De la prehistoria Que es el Candidato Adeco ¿Quién es El candidato Copellano? ¿No es El mismo Candidato Burgués? O el partido Copey Tiene otro Candidato Imagínense Así se Desenmascara Hay que Desenmascararlo Porque Porque él Pretende Presentarse Bueno Sus asesores Sus asesores El equipo Que tiene De asesores Le recomiendan Que no hable De los Adecos Que no hable De los Copellanos Que trata De lavarse La cara Entonces hay que Recordarle al Pueblo La verdad Él es el Candidato De las Cúpulas Adecas Más Corruptas De la historia De este País De las Cúpulas Copellana Quién es El candidato De la Burguesía Quién es El candidato De los Ricachones Quién es El candidato De Fede Cámara Quién es El candidato De Carmona Quién es El candidato De los Golpistas De Abril Quién es El Candidato De los Banqueros Prófugos Quién es El Candidato Del Imperio Yanqui Quién es El Candidato Del Pueblo Quién Es El Candidato De la patria? ¿Quién es el candidato de los pobres? ¿Quién es el candidato de la esperanza? Sabes que somos todos. ¿Quién es el candidato del capitalismo? ¿Quién es el candidato del socialismo? Esa es la verdad y hay que decirla una y cien veces, casa por casa, calle por calle, pueblo por pueblo, para que nadie se deje confundir. Ahora bien, fíjense que si nosotros somos el proyecto nuevo, este es el proyecto nuevo, el proyecto nacional Simón Bolívar. ¡Viva Bolívar! Ahora, ahora inventaron los burgueses que el candidato de la derecha es descendiente de Bolívar. Bueno, si fuera verdad, si fuera verdad y su tío octavo estuviera vivo, vivo físicamente, ten la seguridad. Yo no sé qué le haría Simón Bolívar a su sobrino octavo si lo viera. Le daría vergüenza, en primer lugar. Pero vaya que ridiculez, vaya que ridiculez. Pretender de manera o de esa manera tan absurda, pretender lesionar lo que hemos venido construyendo. Porque hoy Bolívar ha resucitado. Y nosotros somos, no los sobrinos de Bolívar, nosotros somos los hijos de Bolívar. No somos ni sobrino, ni octavo. Somos los hijos primeros de Bolívar. Las hijas primeras de Bolívar. Nuestro padre, que hoy vive en esta batalla. Pero para que ustedes vean hasta dónde está llegando el desespero de la burguesía y de sus asesores. Y prometiendo de todo, como el candidato aquel del chiste, ustedes se lo saben, pero se lo voy a echar otra vez. Un candidato como ese es el clásico candidato burgués. Adeco Copellano. Ofrecer todo, todo, todo lo que tú pidas. Y después olvidarse del pueblo. Como hizo este burgués aquí en Miranda. Como hizo el alcalde de aquí, de Petare, con el pueblo de Petare. A ellos les interesa el poder y sobre todo el poder económico. Eso es lo que ellos quieren. Y entregarle el país a los yanquis. Nosotros somos un país independiente y libre. Y vaya que nos ha costado. Y más nunca permitiremos que Venezuela sea la colonia del imperio yanqui. Ni de nadie. Bueno, estamos en Petare. Elías lo recordaba. Está anocheciendo aquí en la redoma de Petare. Aquí en estos barrios. Allá arriba está el casco histórico. Y todas aquellas barriadas. Hay que recordar de dónde viene el nombre de Petare. Es una voz india. Es una voz caribe. Ana Karina Rote. En estas montañas hubo un gran líder. Hubo un gran líder, un mártir de nuestra batalla larga. El cacique, Tamanaco. Rindamos tributo al cacique Tamanaco. De los indios mariches. De las tribus mariches. De las tribus caribe que batallaron contra el imperio español en este valle y en esas montañas y más allá. Este es un pueblo heroico. El pueblo mariche. El pueblo de Tamanaco. Pueblo indio que luego se vino a unir para formar la mezcla perfecta. Ustedes saben cuál es la mezcla perfecta. Lo indio con lo negro de África. Y lo blanco europeo. Aquí estamos nosotros. un saludo muy especial a las comunidades afrodescendientes de Petare, de Miranda. Y a los descendientes de Tamanaco. Y los indios mariches. Estamos en Petare. Yo recuerdo el poema que me salió del alma el primero de marzo de 1989 en pleno Caracazo. En plena revolución social de aquel febrero de aquel marzo del 89 cuando me enteré que habían matado a mi hermano el comandante Felipe Acosta. Y escribí lleno de dolor por todo lo que estaba pasando. Toda la masacre que el ejército al que yo pertenezco estaba desatando contra el pueblo. Toda la masacre que la fuerza armada a la que pertenezco estaba desatando contra Petare, contra Caracas, contra el valle, contra Catia, contra el 23 de enero y más allá. La masacre, la masacre como bien lo denunció ese hermano, padre, cura de esta tierra, Matías Camuña. Desde aquí lo recuerdo a Matías Camuña. Infinito luchador de estos barrios durante cuánto tiempo. Pero así lo denunció Matías valientemente. La masacre del barrio Agricultura, la masacre de los Escalones, la masacre de Cañahote, la masacre de Mazuca, con ráfagas de ametralladora masacraron a un pueblo inocente que ahí sí es verdad que se estaba muriendo de hambre la mayoría de los venezolanos. Producto del gobierno burgués, a de Cocopellano y de Fede Cámara, subordinado al imperio yanqui, el que pretende instalar de nuevo en Venezuela. Pero mas nunca volverán a gobernar esta patria. Más nunca. ¿Ustedes son médicos? Ah, ustedes son del Pérez de León 2. Pronto vamos a inaugurar el nuevo y tremendo hospital Pérez de León 2 de Petare. Felicitaciones. Lo terminamos. Ya está equipado. Está en fase de prueba. Están atendiendo en algunos servicios, ¿verdad? De medicina general, de cirugía. Son cirujanos. Traumatología, odontología, laboratorio de sangre. Es tremendo hospital. Ya lo vieron. Bueno. Hospitales. ¿Quién? ¿Cuál es el gobierno que ha restaurado la salud para el pueblo? El gobierno de Chávez. La misión Barrio Adentro. Y la construcción de nuevos hospitales, clínicas populares, centros diagnósticos integrales, salas de rehabilitación integral, consultorios populares, consultorios populares, totalmente gratuitos, medicamentos. Quiero dar un saludo muy especial a la tropa cubana, a la tropa médica cubana. A la misión Barrio Adentro. Gracias por tu apoyo. Cuba, hermana, Fidel, Raúl. Y a todo el pueblo cubano. Bueno. Bueno, ese es un ejemplo de lo nuevo, ¿ves? Porque la campaña burguesa está pretendiendo presentarse como lo nuevo. Y además diciendo que yo soy un viejo, que ya cumplí 58. Les voy a recordar aquello que dice, viejo es el viento y todavía sopla, compadre. Viejo es el viento y ahora es cuando sopla. Bueno. Entonces el candidato burgués anda haciendo aguaje, haciendo aguaje, corriendo. Dice que no sé cuántos kilómetros y que Chávez es un viejo. Bueno, está bien. Que Chávez está viejito. Este viejito te va a dar nocao, compadre, el 7 de octubre. Vamos a complacerlo. Nocao fulminante. Bueno, pero más allá de todas estas cosas, es importante que busquemos el fondo del asunto, ¿ves? El fondo del asunto. Nosotros somos lo nuevo, no porque lo digamos, ni porque Chávez sea joven o sea menos joven. No, eso no tiene ninguna importancia. Cristo, mi Señor, a quien encomendé mi vida después que me pasó lo que me pasó. Yo estoy en manos de Cristo, en manos del pueblo. Ahora soy más cristiano que nunca y ando aferrado a Cristo, mi Señor, pidiéndole salud y vida larga para seguir cumpliendo aquí, junto a ustedes, el plan de Cristo. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de la justicia, de la paz, de la felicidad. Pero Cristo vino hace más de dos mil años, dos mil, y trajo la buena nueva. Bueno, han pasado dos mil y pico de año. Y la buena nueva de Cristo sigue siendo nueva. Porque las cosas buenas y que se mantienen buenas, nunca se ponen viejas. Nunca. Lo bueno siempre es nuevo. Nosotros somos lo bueno, nosotros somos lo nuevo en esta patria. El capitalismo es lo malo, el capitalismo es lo viejo y lo malo, lo prehistórico. Esa es la verdad. Ahora, no es porque yo lo diga, no, es que ahí está la realidad, hermanas y hermanos. Lo que pasa es que, oígaseme bien, os ruego, como dijo ese gran revolucionario que fue y sigue siendo Ernesto Che Guevara, como fue que dijo José Vicente el Che, cuando, cuando lo extraordinario, cuando lo extraordinario, las cosas extraordinarias y las cosas nuevas, pues, se van haciendo cotidianas de todos los días, entonces, ahí es que hay una revolución. Cuando las cosas extraordinarias se van haciendo cotidianas, pero eso tiene una carga interior que hay que ver con cuidado a la hora de las batallas de las ideas. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente aquí en Petare, por ejemplo, que pudiera pensar que Barrio Adentro, como ya no es de ayer, sino que tiene varios años, que es algo normal, que es algo ordinario? ¿O alguien pudiera pensar que el Hospital Pérez de León, el Hospital Pérez de León 2 de Petare, es algo ordinario? ¿O el Hospital Cardiológico Infantil, allá en Caracas, como se llama en Montalbán? Son cosas totalmente nuevas, pero que con el paso de los días se van haciendo ordinarias. O la educación gratuita, la salud gratuita, Mercal, hay gente que puede pensar que Mercal es una cosa ordinaria, no es ordinario, aquí nunca eso había ocurrido. O las casas de alimentación, o la gran misión vivienda Venezuela. ¿Eso ocurrió alguna vez aquí en Venezuela? En 100 años, en 200 años. Por lo tanto, aunque hayan pasado ya 10 años, siguen siendo nuevas, totalmente nuevas, totalmente nuevas. La revolución es una cosa nueva. Lo nuevo está, buena parte de lo nuevo está a la vista. Tenemos que verlo, tenemos que analizarlo, tenemos que saber argumentarlo, para además de eso lograr algo muy importante. Si queremos llegar a 10 millones de votos, ¿verdad? Tenemos que trascender a nuestros partidos, al Partido Socialista Unido, les saludo de Venezuela, al Partido Comunista de Venezuela, a Redes, a UPV, Movimiento Electoral del Pueblo, Patria para Todos, Podemos. Tenemos que trascender nuestros partidos, incluso tenemos que trascender el ámbito de la izquierda, y tenemos que irnos a buscar la clase media para sumarla a este proceso democrático, de desarrollo integral. Los sectores medios, hay que ir por ellos, lo que llaman los niní o los indecisos, por aquí veo a Titina Suárez, una de las lideresas del movimiento clase media en positivo. Bueno, vamos a la clase media. Miren, les voy a decir algo a la clase media. Algún día yo espero que en Venezuela, como dijo Bolívar, no sigamos hablando de clase baja, clase media, clase alta, porque dijo Bolívar que a partir del momento en que se instale un sistema de gobierno que genere la igualdad con la libertad, tendremos que dejar de hablar de clases. Todos seremos de una sola clase. Todos seremos ciudadanos y ciudadanas. Esa es la única clase que habrá en Venezuela en el futuro. Los ciudadanos, las ciudadanas, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones. Respetando la diversidad, por supuesto, de los más distintos sectores de la vida nacional. Las corrientes de pensamiento, sectores económicos, la clase obrera, los sectores campesinos, la juventud, la juventud y los estudiantes. Esas son corrientes sociales, movimientos sociales. Pero si de clase vamos a hablar, algún día tendrá que acabarse esa división obscena que hizo el capitalismo. Clase alta, como dice aquella propaganda, como es calidad y distinción. No, categoría, no es. ¿No es? ¿Ah? Había una propaganda que decía, distancia y categoría. Distancia y categoría. ¿Eh? O los que salen en las llamadas páginas sociales de los diarios, las páginas sociales. La pura burguesía. Como si los demás fuéramos de qué? Ah, lo que llaman los tierrúos. ¿Eh? Los tierrúos, los patas en el suelo. Bueno, tierrúos somos. Y a mucha honra y a mucho orgullo. Somos tierrúos, somos patas en el suelo. Somos indio afroamericano. Indio afrovenezolano. A mucha honra. Somos mezcla. Somos la magia. De la batalla y de la mezcla y de la liga de los pueblos. De la África y de América Latina y de Europa. Ahora. Pero a la clase media, como hoy se conoce, ¿verdad? Para hablar en los códigos de hoy. Con las claves comunicacionales de hoy. Para, bueno, para tratar de que se nos entienda. La clase media, sobre todo la más numerosa, que es la clase que llaman la media baja. Fíjate que hasta la clase media la dividieron. En clase media alta, la que se acerca más a la burguesía. Esa es una minoría también. La clase media media, sobre todo conformada por profesionales y gente de algún poder adquisitivo. Y la clase media baja, según ellos, la más tierrúa. La que está más cerca del pueblo. De los sectores populares. Bueno, a esa clase media. Como un todo, sea alta, sea media o sea baja, yo les hablo. Pero, a esa clase media, incluso la clase media alta, le conviene que gane Chávez. A los comerciantes, les conviene que gane Chávez. A los empresarios verdaderos que tienen empresas, que producen, que tienen trabajadores y empleados, les conviene que gane Chávez el 7 de octubre, como va a ocurrir. Yo lo que les llamo es a que no se dejen confundir. Que no confundan la gimnasia con la magnesia. ¿Por qué? Le voy a decir por qué a la clase media. Porque yo sé que ellos están muy pendientes de los discursos, de las propuestas, de los candidatos. Fíjense. El triunfo del pueblo, el triunfo de Chávez, el 7 de octubre, es el que garantiza la continuidad del proceso de estabilidad nacional y, por tanto, la paz nacional y, por tanto, la tranquilidad nacional. ¿Ustedes recuerdan el 12 de abril, cuando llegó la burguesía a Miraflores y apenas anunciaron las primeras medidas de gobierno, comenzó el país a temblar? Si la burguesía llegara de nuevo a gobernar este país, Venezuela temblaría. Esto se convertiría de nuevo en un terremoto social, en un terremoto económico. Ellos son la garantía de la violencia. ¿Por qué se los digo? Ahora se los argumento. No porque lo diga yo por decirlo. No. Clase media. Fíjense. Ayer estábamos entregando nosotros créditos allá en Miraflores. Una nueva jornada de entrega de créditos para vivienda. Para vehículos y para pequeñas y medianas industrias. Fíjense usted el caso de la vivienda. El caso de la vivienda. Nosotros acabamos con aquellas cuotas balón. ¿Se acuerdan? Aquellos llamados créditos indexados, Titina. Hay gente que a lo mejor no recuerda bien eso. Hay que recordarlo y explicarlo. ¿Ve? Nosotros bajamos los intereses para el crédito de vivienda. ¿Cuánto cobraban antes para un crédito de vivienda? A la clase media. 50% y más. Hasta 60%. Es decir, si un banco te prestaba a ti un millón de bolívares para comprar una vivienda. Al año, cada año tenías que pagarle medio millón. Y tú terminabas pagando 20 millones y si no podías pagar, haciendo sacrificios infinitos, te quitaban la casa y perdías la plata y todo. Lo mismo pasaba con los vehículos o con las pequeñas empresas. Porque ese es el capitalismo. ¿Cuántos son los intereses que nosotros estamos ahora prestando el dinero a la clase media y al pueblo para comprar vivienda? Bueno, en algunos casos, 4,6% de intereses a los más, a los que tienen menos poder adquisitivo. 6%, 8%, 10% y lo más que se cobra, lo más más que se cobra está cerca de 14%. 6%, ¿ustedes creen que si volviera a gobernar la burguesía, eso lo dejarían así? No. Volverían a liberar los créditos y a poner las altas tasas para ganar más dinero los capitalistas. Y luego la mayoría quedaría condenada. No podrían obtener vivienda. Ni los sectores medios. La revolución bolivariana en estos 10 años y un poquito más es la que permitió que en Venezuela resurgiera y vaya con qué fuerza la clase media que estaba desapareciendo por allá por los años 90. Estaba hundiéndose en la pobreza. Dense cuenta de eso. El tema de la alimentación y el subsidio de los alimentos de Mercal, de Pedeval, de Abastos Bicentenario. ¿Ustedes creen que un gobierno burgués, dominado por fe de cámaras, mantendría la misión alimentación, por ejemplo? Ah, claro, si tú vas y le preguntas al candidato burgués, él te va a decir algo que es como para caerse como aquella comiquita de Condorito. Ah, no era Condorito que se caía, ¡plup! Ah, el candidato burgués hace poco dijo que Chávez está acabando con las misiones. Ese es un chiste. Y que él es el que va a salvar las misiones. Que Chávez está acabando con las misiones. Bueno, es lo que dijeron cuando cayó Carmona. El 14 de abril, que ustedes lo tumbaron. El pueblo de Petar, el pueblo del Valle, los pueblos de Caracas, los militares patriotas, tumbaron a Carmona. ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! Entonces, ustedes tumbaron a Carmona. No fui yo, porque yo estaba preso y aislado. Pero después la burguesía dijo que era yo el golpista. Pobrecito Carmona. Vino Chávez y lo tumbó. Es el mismito chiste malo que ahora anda repitiendo por ahí desesperado el candidato burgués, que ya no encuentra qué decir. Ya no tiene qué decir. Entonces le están haciendo, ¿cómo llaman eso? Un guacho, decimos, en el ejército. Para que diga, y cada día anda diciendo cosas más absurdas, ¿no? Que Chávez está acabando con las misiones, dijo. Y que él va a salvar a las misiones. Bueno, ¿está bien? ¿Está bien? Por aquí se va para el coro, como dicen. El 7 de octubre, candidato burgués, te vamos a borrar del mapa. Te vamos a borrar del mapa, candidato burgués. Y además en diciembre, Elías lo va a borrar del mapa de Miranda. Bueno, ustedes con Elías. Para que aprendan a respetar la dignidad del pueblo de Miranda. Para que aprendan a respetar la dignidad del pueblo venezolano. Pero, a mí me parece, así lo dije en El Valle, antier, en la parroquia El Valle. Me parece interesante que el candidato burgués comience a utilizar cifras. Y a agregarle algo a lo que llaman el discurso. Porque él no tiene discurso. No tiene discurso. No tiene nada que decir. Pero bueno, le están preparando unos papeles. Y entonces él anda repitiéndolo por ahí. Y entonces dijo eso, que Chávez está acabando con las misiones. Y que él va a salvar las misiones. Eso merece una pita, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. Ahora, fíjense ustedes. Fíjense ustedes cómo es la burguesía de sinvergüenza, ¿ves? Dicen eso y lo repiten, que Chávez está acabando con las misiones. Pero hace pocos días, ahí está Diosdado, el presidente de la Asamblea Nacional y algunos diputados, como la diputada Tania Díaz. Hace pocos días yo envié a la Asamblea un crédito adicional, o mejor dicho, una ley especial de endeudamiento, para adquirir unos recursos, ¿no?, en el mercado nacional, donde hay bastante circulante, nada más que los bancos. Tienen, José Vicente, los bancos venezolanos, los públicos y los privados, hoy tienen en sus depósitos, los depósitos del pueblo, pues del país nacional, más de 600 mil millones de bolívares. ¿Ve? ¿Por qué? Bueno, porque este gobierno ha logrado instalar un nuevo sistema de redistribución del ingreso nacional, que ya no se lo llevan todo para el norte. Ni se queda todo en pocos bolsillos. Ni se queda todo en cuatro bolsillos burgueses, sino que ahora ha entrado en marcha. Todavía estamos lejos de la meta. Estamos lejos del mecanismo perfecto. Pero es un nuevo mecanismo de redistribución del ingreso. Bueno, hay que ver que este año nosotros estamos destinando. Vamos a ver, ¿no está María Cristina por ahí? Estamos destinando para lo que es la seguridad social, las pensiones, pues. Que ahora con la gran misión, en amor mayor, se están disparando hacia arriba, claro. Porque yo le dije un día a mi equipo, bueno, ya me cansé de oír esta explicación de que no se puede dar pensión a la señora Petra porque ella no cotizó. O al señor Manuel porque él no cotizó. Pero resulta que Petra tiene 80 años y trabajó toda su vida. Y Manuel tiene 78 años y trabajó toda su vida. ¿Qué culpa tuvieron ellos de que aquí haya imperado durante toda su vida el capitalismo que los explotó y llegaron a viejos sin seguridad social? Entonces una noche dije, bueno, nosotros tenemos que hacer lo que haya que hacer. Pero a todo venezolano de la tercera edad que esté en situación de pobreza le vamos a dar su digna pensión. Su digna pensión. Y lo estamos cumpliendo. Estamos incorporando 20 mil cada mes. Ahora la cifra de dinero es grande. Es grande. Para garantizar el cumplimiento de este plan para pagar pensiones, pues. Sobre todo a los que se están incorporando, oigan bien esto, que son cientos de miles de venezolanos y venezolanas de tercera edad que nunca cotizaron, pero que fueron explotados o trabajaron toda su vida planchando, lavando, en casa, haciendo servicio, en un taxi. vendiendo en una esquina, etcétera, o allá sembrando maíz en los campos, o pescando en el río, o en el mar, etcétera, etcétera. Bueno, mandamos esa solicitud para la Asamblea Nacional. Ahí está el presidente del metro de Caracas. Yo estuve hablando con él hace unos días y hoy también para ver cómo aceleramos estas obras. Y sobre todo cuando las vamos a ir terminando, ¿verdad? Que no se detengan, todo lo contrario, que aceleremos. Quiero saludar a los trabajadores que están allí, trabajadoras en el cable de tren, que están haciendo una gran labor. El cable de tren, Jaiman, va a unir todos estos barrios de Repetare hasta Guadaira Repano. Esa es una obra que está en marcha y estamos acelerando para inaugurar, ¿cuándo me dijiste? Este mismo año, a finales de año. Es un compromiso que estamos asumiendo aquí. Y vamos a inaugurar una primera etapa, que son tres estaciones, nómbramela. La 19 de abril, Petare 2 y 5 de julio. Es decir, una conexión con el metro que está en Petare 2. La Petare 2 es la estación del cable tren que se está construyendo al ladito de la estación del metro, la línea 1, que es la estación Petare, antes de la de Palo Verde. Entonces, a finales de año, estaremos inaugurando la primera etapa del cable tren de Petare. Eso va a beneficiar a cuántas personas. 120.000 personas. Que ya no van a tener que estar parándose de madrugada, esperando el carrito, la buceta, el jeep, para llegar al metro, ¿no? Se montan aquí en 5 de julio, en 19 de abril. ¿Y en cuántos minutos están allá en Petare? En cuatro minutos se están bajando en Petare 2. Cuatro minutos y bien barato. Ah, porque sé otra cosa. ¿Ustedes creen que un gobierno burgués construiría esas obras para el pueblo? No, a ellos no les importa nada, a los pobres. El pueblo nunca les importó. A mí sí me duele y por eso, una vez que fui por Europa y vi, en algún país vi un teleférico, pero no de turismo, sino para transportar trabajadores y familias. Yo dije, vamos a hacer en Caracas. Vamos a hacer en Caracas los metrocables. Metrocables, y ahí está el Metrocables San Agustín, funcionando perfectamente y bien barato y cómodo. Ahora, esa es la tercera obra que estamos construyendo. El Metrocables de Mariches, que va a unir Mariches con la estación de Palo Verde. ¿En cuántos minutos? 14 minutos de la estación más lejana. ¿Cuántas estaciones va a tener? Cinco estaciones. Cinco estaciones, nómbramela. Primero, Palo Verde. Palo Verde. Mariche. Mariche. Guaicoco. 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 La Dolorita. La Dolorita. Y la Dolorita Bloque. La Dolorita Bloque. Va a ser una... Ustedes han visto el de allí de San Agustín. Bueno, igualito. Y eso lo vamos a inaugurar ¿cuándo, Jaiman? Este mismo año. Este mismo año, pero dime en qué mes y qué fecha. En noviembre. En noviembre estamos inaugurando con el favor de Dios el Metro Cable de Mariche a Palo Verde. Y ahora, como esto es tan grande, miren cómo es tan grande Petare. Petare Norte, está Petare Sur. Yo creo que hace falta aquí en Petare otro Metro Cable. Que es el que estamos proyectando ahí. Hacia Petare Sur. Mezuca. De... Sí, pero de allá del Metro. De la estación Petare. De la estación Petare. Que está aquí mismo, ¿verdad? Cerquita de la Redoma. Vamos entonces... Estamos haciendo el proyecto. Le dije a Jaiman, hágame el proyecto, a ver cuánto cuesta eso. A buscar los realitos. Y empezar pronto. De Petare. La estación de Petare. Hacia los barrios de Petare Sur. Para llegar hasta allá, te dije, el más lejano, ¿cuál es? Maca. Hasta Maca vamos a llegar nosotros. Con ese segundo Metro Cable. Y no te olvides que yo quiero hacer uno por allá, por el oeste también. Por allá donde está Kennedy. ¿Cómo se llama? Arriba. Las Lomas de Urdaneta. ¿No? ¿Ah? Propatria. Antímano. Vamos a construir cuatro, cinco, seis los Metro Cable que hagan falta rumbo a los cerros más lejanos. Porque es un derecho del pueblo que fue condenado por la burguesía a vivir allá en un rancho y tener que caminar hasta tres horas para llegar a la ciudad de abajo. Para llegar al valle, pues. Esa es la historia de Caracas. Y de estas ciudadanos y de estas ciudades, de estos pueblos, de estos barrios, los ricos se cogieron el valle. Y tienen hasta campos de golf, y tienen hasta campos de golf, zonas industriales, es otra cosa. Hay una zona industrial allá en Mariche. Le dije al ministro de industria, vamos a inspeccionar esas zonas industriales. Y donde haya un galpón abandonado, un galpón vacío, allá tenemos que ir para crear industrias para el pueblo. Ahí están abandonados, zonas industriales, galpones. Estamos liberando espacio además con el Metro. Hay un proyecto que ya Jaiman me presentó, de una reestructuración que yo le pedí que lo hiciera, pues. Y ya tiene la primera etapa elaborada. Y me gusta el proyecto. Es una reestructuración general y total del casco histórico, de la redoma, del mercado que está aquí, para poner esto bien moderno y bien bonito y conectarlo con el Metro. Hasta Guadalajara Repano, con nuevas viviendas, edificios nuevos, en la franja sobre todo, en la franja... Sí, ahí en la urbina colindante con el Metro Cable. Hay franjas de terreno, pues, que estamos liberando. Miren, en un pequeño espacio, se hace un edificio de ocho pisos. Y a lo mejor cuatro apartamentos por piso, ocho por cuatro, treinta y dos apartamentos, para empezar a bajar de los cerros, sobre todo los que viven en situación de riesgo, a bajar al pueblo de la situación de riesgo, de la quebrada, del cerro que se desploma, a apartamentos modernos, bonitos y buenos. Como ya lo estamos haciendo, ayer entregamos uno, ahí en Altagracia. Fueron como sesenta y pico de apartamentos. Ah, sesenta y nueve creo que fueron. Donde antes había una chivera. Ah, se ponen bravos los burgueses. Que Chávez está abusando. No, no es ningún abuso, estoy cumpliendo con la constitución. Una chivera en el corazón de Caracas. Esa chivera hay que sacarla para allá. Y ahí en ese espacio, tremendo edificio, con sesenta y nueve apartamentos para los pobres. Noventa. Noventa apartamentos. Y además los estamos entregando equipados, con nevera, cocina, lavadora, cama, juego de cuartos, juego de muebles. Modesto aporte de la revolución para los que, bueno, perdieron casi todo con los derrumbes, las inundaciones. O los que viven en situación de riesgo. Ahí están esos tres proyectos. Pues el metro, el metro cable y el cable tren. Y el tren, el tren de cercanía que va a unir Guaraida Repano con Guarena y Guatire. Eso se está construyendo. ¿Qué porcentaje lleva esa obra? Estamos dobriendo 40%. 40%. ¿Cuándo la inauguraremos? En el 2014. En el 2014, la primera etapa. Sí. De Guaraida Repano. No, va a ser la primera etapa para conectar Guarena con Guatire, internamente. Ah, corrijo. La primera etapa va a ser Guarena-Guatire. Cuatro estaciones. Y la segunda, bueno, Guarena con Guaraida Repano. En el 2016. Tenemos que acelerar todo eso. Y terminar lo más pronto posible. Bueno, para continuar transformando la vida del pueblo en estos barrios y urbanizaciones. Porque esto es para todos, para la clase media también. El metro es para todos. No solo para el pueblo más pobre o para los barrios de Petare. También son para las urbanizaciones. Como la urbina, el marqués y todo eso. Y en el tren que va a ir de Guarena Repano hasta Guatire. Y posiblemente yo quisiera largarlo más allá hasta Caucagua, el tren. Hasta Caucagua. Porque ahí hemos comenzado a construir una nueva ciudad. Ese tren va a pasar además por Ciudad Belén. Y Guarena, Guatire. Y a lo mejor va a llegar hasta una nueva ciudad a la que aún no le hemos puesto nombre. Que están haciendo allá en Marizapa. Allá en Caucagua. Para unir esto como un solo corredor. Un solo corredor. Ese tren, tú te montas aquí. En... cuando el tren esté ya rodando. En pocos años. Tú te montas aquí en Guareira Repano. ¿En cuánto tiempo llegas a Guarena? 17 minutos. ¿Te das cuenta? Ya no son las dos horas del tráfico infernal que se ha vuelto por la autopista, la carretera. Y a Guatire, a lo mejor 20 minutos. Como el tren de los valles del Tui. En pocos minutos tú te montas en la rinconada y llegas a Cuba. Charayave, Cuba. Y ahí viene avanzando el otro tren. De Puerto Cabello a Valencia, Maracay. Que se va a enlazar con la encrucijada y con los valles del Tui. Todo va a ser un gran sistema. Un gran sistema. Ferroviario Nacional. Eso es lo nuevo. Nosotros somos lo nuevo. Cuando aquí se habló de trenes para el pueblo. Cable-tren. Metro-cable. Nunca. Nunca porque la burguesía gobierna es para ellos, para sus intereses egoístas y le niega al pueblo lo que es del pueblo. En fin, yo quería reflexionar sobre estos proyectos estratégicos de grandes infraestructuras para el pueblo que incluye la vivienda. Yo le dije a Elía, 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 tienes que ganar la gobernación de Miranda. Porque yo quiero que un gobernador patriota y los alcaldes y el poder popular comenzar un programa mucho más agresivo de vivienda en Miranda. Por ejemplo, ahí en Ciudad de Belén, ahí caben 20.000 apartamentos. Y hasta ahora van apenas 3.000, pero faltan 17.000. Y allá en Ciudad Mariche creo que queda todavía un espacio. O ya no, ya llenamos, era un pequeño espacio en Ciudad Mariche. Pero ahí en Ciudad Belén todavía se pueden hacer, bueno, hasta 20.000 viviendas. Y allá en Marizapa, 20.000 más. 20.000 más. Y donde haya terreno, Jaiman, liberado por el metro, por el tren, una esquina, una chivera mal ubicada, un terreno abandonado. Allí vamos a construir apartamentos para el pueblo más necesitado y para los sectores medios que no tienen vivienda propia. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso con todo esto? Por ejemplo, nosotros creo que debemos y podemos bajar la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado que hay en Petare. Porque aquí hay una concentración muy grande de población. Y, bueno, de manera especial, aquella población, aquellas familias que viven todavía en zona de alto riesgo, en zonas de riesgo, entonces bajar de allá a los edificios, aquí en la zona más plana o allá en Ciudad Belén. Y si tú trabajas aquí en la redoma de Petare, si tú tienes un trabajo aquí en cualquier lugar, bien sea en el sector público o privado, o trabajas por tu cuenta aquí, bueno, tú te vas a montar allí en el tren y en pocos minutos estarás allá en Ciudad Belén. Bien, ¿cuántos minutos de Ciudad Belén? Ocho minutos. ¿Eh? Rápido, entonces, Caracas va creciendo, ¿ves? Se va liberando, se va desahogando. Y el pueblo cada día vivirá mejor. Ese es el sentido del metro, del metro cable, del cable tren, para que el pueblo viva cada día mejor. Las viviendas, las escuelas, canchas deportivas, espacios para la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Quería hablarles de eso, hablarles un poco del pasado, del pasado heroico de Petare y de Miranda, porque eso nos da fuerza, saber que provenimos de la sangre del cacique Tamanaco, y de los indios mariches y del cacique Huaycaipuro, y de los rebeldes negros, afrodescendientes, que aquí vinieron a unirse con nuestros indios y pueblos aborígenes. De ahí venimos, del 27 de febrero, del 12 y 13 de abril, pueblo de Petare, pueblo heroico, qué batalla hemos dado. Pero para hablar del presente con la autocrítica respectiva, y mostrar los avances de la revolución socialista, y dar la batalla de las ideas a la burguesía, y a su candidato burgués, y explicar que aquí solo hay dos modelos, el capitalismo, que es la perdición para el pueblo y para el país, que es el que representa el candidato burgués, y el camino este del socialismo, del proyecto nacional Simón Bolívar, el proyecto de vida para el pueblo, y hablarles también del futuro, hacia dónde vamos, un sistema de gobierno, que estamos construyendo un sistema social, un sistema político, un sistema económico, para decirlo con el padre Bolívar, que le dé a todos y a todas, a toda y la población venezolana de todos los sectores, la mayor suma de felicidad posible. Como la mayor suma de felicidad posible, ha llegado hoy a mi pecho, día de mi cumpleaños, aquí en la redoma de Petare, otra vez, otra vez junto al pueblo, en las calles de Dios, que son las calles del pueblo, ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Petare! ¡Que viva el 7 de octubre! ¡Que viva el socialismo! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viviremos! ¡Viviremos! Todo mi amor, todo mi cariño, y todo mi compromiso. Muchas gracias compañeros, muchas gracias compañeras camaradas. ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De mi cariño, de mi cariño sabana, sabanas de la uberita, de la uberita, de las vacas y Santa Clara. De la costa del Rosario, sabanas de mate palma, en cada camino tuyo ya no querido hay una huella sagrada. Y en cada mata de espina, de tu raudal hay una herida que sangre, en cada mata de paja. De tus senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada. En cada estero hay un verso y un pasaje en tu cañada. Y en cada mata de espina, de tu raudal hay una herida que sangre, en cada mata de paja. En tu sendero hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada. En cada estero hay un pedazo de mi alma, en cada uno hay una copla grabada. El canciller heroico, bueno aquí está todo su gabinete, todos sus amigos, comandante. José Vicente Rangel, José Vicente Hoy, Nikita, Nikita va a cantar a ver Nikita. Darío, 58 años, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, bendiciones y mucha felicidad. ¿Qué dice Petare? ¿Qué dice Venezuela? Comandante, invitamos a Francisco Montoya, a Santiago Rojas, a Armando Martínez, que también le quería cantar en la Plaza Diego Ibarra. Bueno, toda Venezuela celebra su cumpleaños. Coesía Copla y Sabana, de Pedro Telmojeda, para que recuerde el Orsa y el Alto Apure. Que juega con sus senderos, ya no querido, el viento es una tonada. Tu despertar un corrido, ya no querido, en la voz de tus mañanas. Tu atardecer un poema, que la noche lo declama. Sus caños, la poesía, ya no querido, con mensajes de Sabana. Y el Arauja, el serenata, que se despierta de la tierra muy lejana. Su corriente mensaje, su sendero se tarpa y enamilada. Que en esta noche de luna, la toca en manos extraña. Y se le oye en su rumor, un cuatro que la acompaña. Y el Arauja, el serenata, que se despierta de la tierra muy lejana. Su corriente mensaje, su sendero se tarpa bien afinada. Que en esta noche de luna, la toca en manos extraña. Y se le oye en su rumor, un cuatro que la acompaña. Sobre el espejo del viento, voy cruzando la sabana. Y no soporto las ganas, de decirle lo que siento. A la llanura pureña, patrona de mis cantares. No hay llanos como el de Apure, el guarico y sus palmares. Donde la cumplayanera, sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana. Y en mi mente se desgrana, tu belleza soberana. Cuando voy por tu camino, la soledad me acompaña. Le presto mucha atención, al susurrar de las palmas. Que juguetean en el viento, como novio que se ama. ¡Que viva la música venezolana! ¡La música llanera! ¡Que viva el llano! ¡A Lilia Castillo! ¡Aquí está Doña Lilia! ¡Aquí está Lilia Castillo! ¡La novia del llano! ¡La novia del llano! ¡Viva Lilia! ¡Viva Lilia! El rojo sol de la tarde, sobre mi llano coplero. Pinta paisajes de encanto, llena de luz celestero. Nube de color azul, cruzan el cielo llanero. Una bandada de garza, va con rumbo hacia el entero. Viene la noche serena, y tiende su manto negro. Adiós, mi llano querido, me voy, pero pronto vuelvo, a visitar la sabana, a recorrer tu cestero. Para avivar los recuerdos que dejaste en mi mente, desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de mí, con más cariño te quiero, fuiste mi mejor maestro en la escuela de guerreros. Mi mayor, mi mayor no, mi comandante. Mi mayor. Vamos a cantar, Adilia Castillo va a cantar una canción muy bella. Se llama... ¿Cómo se llama? Un nuevo callao. Y Venezuela querida, José Romero Bello. José Romero Bello, y Venezuela querida. Adilia Castillo, aplauso para la novia del llano. Viven eso en las queridas, patria de libertador, que no estás frente en prosa, frente en prosa, de concierto en prosa, Paracá, Paracá, lindo, verguero, Guayana, la embriagadora. Paracá, grande y moderno, grande y moderno, valenciana y cantadora. Paracá, y hués a romántico, la guayra es de mar, un recorrer. Dale como la fragancia, hay la fragancia, mi cual queda riquísimo. ¡Vamos! ¿Cómo hará? Igual que Barquisimeto. ¡No, eso vaya película! ¡Vamos a recordar que Adilia Castillo ha hecho 19 películas! ¡Ella hizo películas con Pedro Infante! ¡Javier Solís! ¿No se acuerdan de ella? ¡Luis Aguilar! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De la cajera del medio! ¡Ay! ¿Un borrón? ¡No, Chico! ¡Canta de ésta! ¡No volverá! Otra, ajá, que cante Eliajagua Saludamos a Santiago Rojas, Francisco Montoya y Armando Martínez que están allá en la plaza Diego Ibarra Lucerito de Villano, alúmbrame mi camino Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar Lucerito de Villano, alúmbrame mi camino Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar Mira que vengo muy triste por los caminos del llano Lucerito, lucerito, mira que voy a llorar Como no quieres que llore, como no voy a llorar Si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar Como no quieres que llore, como no voy a llorar Si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar Dicen que se fue muy lejos Que se fue con otro amor Lucerito, lucerito, tengo herido el corazón De Augusto Braca, el pasaje lucerito de Villano Por agua del río Arauca en Pongo se fue a viar Y las espumas me dicen que pronto me va a olvidar Por agua del río Arauca en Pongo se fue a viar Y las espumas me dicen que pronto me va a olvidar Eso es lo que yo presiento Y en mi desesperación voy dejando en mis cantares Pedazos del corazón Lucerito, lucerito, dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo también me has visto llorar Lucerito, 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 dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo también me has visto llorar Y dile que me recuerde No me vayas a olvidar Porque si llegas a olvidarme La pena me va a matar ¡Que viva Chávez! ¡Viva Petare! Me voy con la tarde linda recordando a mi mulata Y un soplo de brisa ingrata de la copla semeguinda Se llamaba Rosalinda Elías Aguabanzador Anilia El gobernador de Miranda Elías Aguabanzador Hermana de la directora del hospital Turria Isabel Esturria La 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 ¡Lala, la, 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 la! Vente limón, que no tiene el agua fría, así me mantengo yo, llote todos los días, aguacate con cambur, platano de la curía, agua que se está quemando, el pueblo es tanta lucida. ...de la jornada de campaña de Hugo Chávez en la parroquia Petal en el municipio Sucre. Con la información volvemos a los estudios.